¡Ey, amiguitos! A ver... ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo directito para el canal, chicos. El día de hoy vamos a hacer el reto de jugar solamente con las armas... Bueno, con la primera arma que encuentre, ¿ok? Ahorita mismo me encuentro campeando, loquito, porque abajo... ¡Ay, loquito! ¡Me están cazando! ¡No puede ser, hermanito! ¡No! ¡No, bro! ¡No! Es que no te la creo. No te la creo, hermanito. ¡Me están cazando! ¡Ay! ¡Ay, loquito! Todo el mundo dejando su like, ¿eh? Todo el mundo dejando su like y su corazón amarillito para que no me casen, amiguitos. Tengo miedo, loquito. Tengo miedo. ¡Hola, Samu! ¡Hola, Tejar! Chicos, me están cazando, hermanito. Todos cometen un corazón amarillo y dejen su like para que... Para que me pueda salvar, bro. ¡Ay, bro! ¡Ay, mi loco! ¡Ay, mi loco! ¡Ay, mi loco! ¡No puede ser, amiguitos! ¡No puede ser! ¡Me están cazando, hermano! ¿Qué hago? ¡Me tiro! ¡Me tiro, loquito! ¡Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro! ¡Vale, vale, vale! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! La primera arma que encuentre... ¡Uy, la minibus y no puede ser! Pero ¿por qué tengo mala suerte, amiguitos? Todo el mundo comentando un corazón amarillito y dejando su like porque me están cazando, hermano. No te la creo. ¡Aquí vienen! ¡Ay! ¡Ay, mi bro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Córrele, córrele, córrele! Chicos, comentando un corazón amarillito. Tengo miedo, loquito. Tengo miedo. Tengo miedo, hermano. ¡Ay! ¡Hola, Víctor! ¿Cómo estás, chicos? Dejen su like, dejen su like porque aquí vienen a por mí, ¿eh? Aquí vienen a por mí, hermanito. Es que no te la creo. No te la creo, loco. No te la creo. Y encima... Y encima me toca la minibus, hermanito. No puede ser. Gracias a todo el mundo que está comentando su corazón amarillito. Se los agradezco, amigos. Se los agradezco, amiguitos. ¡No! ¡Aquí vienen! ¡Ay, loco! ¡No! ¡No, mi bro! ¡No! ¡No! ¡No, loco! ¡Por favor, váyanse! ¡Pero, cracks! ¡Pero! ¡No, no! ¡Ya valí! ¡No, loco! ¡Pero qué es eso, hermano! ¡Pinches ratones vinieron a por mí, loco! ¡Qué ratoncitos, bro! ¡Qué ratoncitos! ¡Qué rabia, loquito! ¡Qué rabia, loquito! ¡No puede ser, eh! ¡No puede ser, bro! Me dieron chupapia. Esperemos que no nos bajen tantos puntos, loco. ¡Ay, es que no te la creo! ¡Menos 37, hermano! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loquito? ¡No, loco! ¿Pero qué fue eso, bro? ¡Pero qué acaba de pasar, mi bro! ¡No! ¡Es que no te la creo, loquito! Perdimos muchos puntos, amigos. ¡Un F en el chat, eh! ¡Un F en el chat, amigos! ¡Un F en el chat! ¡Porque acabamos de perder! ¡Ey, por favor! ¡Dejen su listo, bro! ¡Dejen su listo! ¡Hola! ¿Cómo estás, tío? ¡Hola, Eva! ¡Hola, Gael! ¡Bienvenido! Vale, voy a invitar por aquí a unos panitas a ver quién quiere jugar por acá. ¡Ay, mi crack! ¡Listo! ¡Perfecto! Ahora sí, empecemos con la segunda partida, ¿ok? Parece que empezamos un poquito mal, amigos, porque... ¡Rayos! Tuve mala suerte, bro. Tuve mala suerte. ¡Hola, Damián! ¿Cómo estás? ¡Saluditos para ti, Víctor! ¡Hola, Juan Darío! ¡Bienvenido, chicos! ¡Bienvenidos! A ver, necesito que me ayuden en algo, ¿ok? Necesito que me ayuden con mi sensibilidad, hermano, porque estoy pegando todo pate, hermano. Estoy pegando todo piel, loco. No sé por qué. No sé por qué estoy pegando tan bajo, hermano. Así que quiero que me comenten ahí en los comentarios cuánto le ponemos a general, loquito. ¿Cuánto le ponemos a general, por favor? Ayúdeme con la sensibilidad, loco, porque... Es que no sé por qué estoy dando todo pate, hermano, últimamente, ¿eh? ¡Hola, Joel! ¿Cómo estás? Vale, Amitos. ¿Cuánto le ponemos a general? ¿Cuánto le ponemos a general, loquito? ¡Hola! ¿Cómo estás, Javier? ¡Hola, Ángel! ¡Hola, Navaldo! Vale, chicos, pero pásenme esa sensibilidad, pero rápido, porque ya empezó la partidita, amigos. ¡Hola, Miguel! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, Ángel! ¡Hola, Josué! ¡Bienvenidos! Vale, chicos, por acá me dicen que le pongo 89. Vale, le vamos a poner por aquí 89. Luego le ponemos a... Mira, el punto rojo le ponemos 100, ¿ok? ¡P-p-p-p-p-p-p! ¡Un momentito, un momentito! ¿Qué ha pasado? Espérense, espérense. A ver, en mira por 2 le ponemos 100. En mira por 2, ¿cuánto le ponemos, amigos? Pone 65. Vale, 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 65. Listo, perfecto. Estoy leyéndolos, ¿eh? ¿Cuánto le ponemos a... Mira, el 4, hermano. Pone 80, Harry. Vale, perfecto. Le ponemos 80. A mira el francotirador, ¿cuánto le ponemos a mitos? 87. Vale, perfecto. 87. Y a cámara 60, ¿cuánto le ponemos? 85, ¿vale? Es que todo ha sido 85 el día de hoy. Vale, mitos. Ya está la sensibilidad insana, bro. Ya está la sensibilidad insana, loco. Vale, vamos a caer ahorita mismo en mil. Así que todo el mundo dejando su like. Porque recuerden que mil es muy peligroso, hermano. Mil es muy peligroso, ¿eh? Así que nos vamos para mil. Nos vamos para mil, amiguitos. Pero sigan viendo, ¿eh? Sigan viendo. Sigan viendo, loquito. Al parecer... Al parecer parece que... Que no cae nadie por aquí. Ay, qué suerte tenemos, amiguitos. Qué suerte tenemos porque no cae nadie por acá, loquito. Vale. Perfecto. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. La primera arma, ¿eh? Vale, la primera arma que acabo de encontrar es la XM8, amiguitos. Así que vamos a estar jugando solamente con esa arma en toda la partida, ¿ok? Amiguitos. En toda la partida vamos a jugar con la XM8. Ey, Harry, pero elegiste las pistolitas. No, es que las pistolitas no cuentan, crack. Tiene que ser arma, ¿eh? Tiene que ser arma, mi crack. Vale. Ya como pueden ver tenemos a la... Uy, escuché un carro por ahí, ¿eh? Cuidado. Cuidado que escuché un carro. Creo que por acá tenemos enemigos, loquito. Tengan mucho cuidadito, por favor. Hola, Alexis. Saludos para ti. Hola, Víctor. Bienvenido. Hola, Messi. Uy, Messi está aquí en el directo, amiguitos. Messi. Messi, soy tu fan, bro. Hola, Camilo. ¿Cómo estás? Hola, Gabo. Chicos, dejando su like, compartiendo el directito y comentando. Ay, por acá que tenemos... Bueno, pensé que era un botiquín, ¿eh? Es que estoy ciego, loquito. No tengo mi lente, por cierto, ¿eh? No tengo mi lente. Saludos para... Para Messi y Bolívar. A la bestia, loco. Acá está Messi, ¿eh? Acá está Messi. Falta que se parezca el CR7 aquí en el directo, ¿eh? Saludos para Marjorie. ¿Cómo estás, Marjorie? Vale, amiguitos. Al parecer, por aquí hay enemigos, ¿eh? Yo había escuchado un carro por acá, hermano, ¿eh? Uy, bueno, 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 bueno. Lo que necesitamos es comprar un buen chalequito y un buen casquito, amiguitos. Porque no tenemos tantos chalequitos ni casquitos, ¿eh? Vamos a comprar por aquí. A ver, es que no puedo comprar tantos porque no tengo suficientes monedas, loco. No tengo suficientes monedas. Bueno, vamos a comprar las cositas gratis, ¿ok? Compramos las cositas gratis. Voy a comprarme la pistola curativa para poder comprar... Digo, para poder curar a mis compas, ¿eh? Vamos por la meta de los mil likes, amiguitos. Ahí está la meta, ¿eh? Por favor, lleguemos a la meta, amiguitos. Uy, gente, gente, gente. Están disparando por acá, hermano. Ay, ay, pendiente perrito caliente. Pendiente perrito caliente porque por acá parece que tenemos a los enemigos, loquito, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿A quién le estaba disparando, Elegant, eh? Por cierto, estamos jugando con Elegant, ¿eh? Con Elegante. Con Elegante. Vale, nos vamos. Vamos a buscar los enemigos. Deben estar por ahí, loquito, ¿eh? Hola, ¿cómo estás, Brigitte? ¿Puedo jugar contigo? Soy Diamante 3. Claro que sí. Claro que sí, crack. Aquí no importa el rango, crack. Aquí lo que importa es que tú resuelvas. Estoy ocupado, Harry. Después te veo, ¿vale? José Ruiz, pero me vienes a ver, ¿eh? Hola, Dulce. ¿Cómo estás? Hola, Jordi. Vale, chicos. Prepárense. Prepárense porque por acá tenemos a los enemigos, loquito. A ver, venga, che, venga, che, venga, che. No me dejen solito. Uy, acá está. Acá está el carrito que habíamos escuchado, loquito. Miren los milos. Si fueron para allá. A ver, a ver, hermanito. A ver, a ver. Que empiece la cacería, ¿eh? Que empiece la cacería. Yo ya estoy listo para la chupapi moñaño, hermano, ¿eh? A ver. No veo a nadie, ¿eh? No veo a nadie, loquito. Quisiera usar por ahí un arma de corta distancia, pero no puedo, amigo. No puedo. Porque tal como lo dice el título del video. Uy, no puede ser. No, lo eliminaron al elegante, bro. Eliminaron al elegante. No puede ser. Eliminaron a mi elegante, bro. Vale, vale. Que empiece lo chido, ¿eh? Chicos, chicos. Que empiece la guerra de escuadras, hermanito. Vamos, pa'l piso. Me bajo un hito. Rematenlo, bro. Remátenlo. Remátenlo, bro. No puede ser. Es que ese tiene la habilidad en aire. No, ya lo curaron, loco. Oh, que si viene. Oh, que si viene, loquito. Cuidado. A ver, a ver, a ver. Me voy a un lugar seguro. Me voy a un lugar seguro porque no podré con toda la escuadra, hermano. Mi escuadra está como que dispareja, ¿eh? A ver. Me llevo las monitas, pero hay que curar a mi compa rápido, ¿eh? Hay que curarlo rápido, loquito. Porque si no, vaya a venir la escuadra esa. Tengan mucho cuidado, amito. Por favor, no se dejen eliminar. Voy a curar a mi compa. Listo, perfecto, elegante. Elegante, por favor. Párate duro, hermanito, que aquí vienen las escuadras, bro. Ay, que alguien me venga a ayudar, bro. No, no, están eliminando a mi compa. No, mi compita lo eliminaron, bro. Tendré que escapar de aquí, hermano, ¿eh? Tendré que escapar de aquí porque no tengo arma de corta distancia, hermano. Recuerden que solamente estamos jugando con la primera arma que encontremos en clasificatoria. Y, como pueden ver, tengo la XM8. No. No, loco. ¿Pero qué es esto? Tengo enemigos adelante y atrás. No, ¿me quieren hacer sanguchito? ¿Me quieren hacer sanguchito, hermano? No, no puede ser. Es que no te la creo. No te la creo, bro. Ay, ¿y ahora para dónde me voy, amiguitos? Todo el mundo dejando su like, por favor. Deme suerte con su liquecito. Se los pido, amiguitos. Me van a venir a cazar. No, no puede ser. Tengo miedo. Tengo miedo, amiguitos. Tengo miedo. Vamos a correr rápido, ¿eh? Vamos a correr rápido. Ey, Renan, por nada del mundo te dejes eliminar, mi bro. Escapa de ahí. Escapa de ahí, loco. Yo sé que tienes ahí la escuadra. Pero trata de escapar, hermanito. Por favor. Por favor, porque a mí ya me están viniendo a cazar, ¿eh? A mí ya vienen a por mí. No puede ser, loquito. De nuevo se repite la historia de la anterior partida, loco. No. No, Renan. Por nada del mundo te dejes eliminar, mi bro. No puede ser, loco. No, me dejaron solito, amiguitos. Ahí viene la escuadra, bro. Necesito, necesito un pinche carro, loquito. Necesito un pinche carrito, ¿eh? Ay, loquito, tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a curar a unito. Tengo para curar a unito. Vale. Crack, te voy a, te voy a curar, elegante. Por favor, elegante. Necesito que te escape de ahí, hermano, ¿eh? No vengas a por mí porque aquí vienen a por mí, loco. Elegante, escapa de ahí, hermano. Vete para otro lugar. Vamos, ya me hizo caso, elegante. Uy, uy, loco. Uy, loco. Esto se pone complicado, hermano, ¿eh? Esto se pone... No, es que vienen... Están atrásito mío. Martín. Gracias, Martín. ¿Cómo estás, Martincito? Hola, Nilo. Chicos, vienen a por mí. Elegante, escapa de ahí, hermanito. Si puedes, cúralos. Yo voy a tratar de irme por acá. No te los voy a ceder, ¿ok? Porque eso es lo que hace un verdadero líder. Porque eso es lo que hace un verdadero hombre, loquitos. Voy a dejar que me persigan a mí, ¿ok? Elegante, elegante. Ve a curar a toda la escuadra, hermano. No, no, no te enfoques en mí. Cura la escuadra, hermanito. Cura la escuadra. Ay, no, aquí vienen. Aquí vienen, loquito. Tengo miedo. Cúralos, hermano. Ya los está curando. Ya los está curando. Vale, voy a llevarme toda la escuadra para un lugar donde sea lejos para elegante, ¿ok? Necesito que mi escuadra viva, hermano. Porque a mí me van a casar, loquito. A ver, quedan dos minutos para que me casen, hermano, ¿eh? Vale, yo me voy para acá, ¿eh? Es que vienen a por mí. Pero, Dios mío. Ya paren, loquitos. Por favor, se los pido. No, aquí vienen. Aquí vienen, loquito. No, pues, es que no te la creo, ¿eh? Necesito un carro, hermano. Necesito un carro. Gente, todo el mundo dejando su like y su corazón amarillito, por favor. ¡Vamos! Así se hace, elegante. Yo confío en ti, hermanito. Buena. Buena, mi crack. Elegante acaba de curar a toda mi escuadra, hermanito. Ahora sí. No, es que aquí vienen, loco. Aquí vienen tan rápido. ¿Qué vienen en carro? Ay, hermano. No, ya valí. Ya valí. Alguien que prepare sus monedas, amigos. Porque aquí vienen a por mí. Aquí vienen a por mí, loco. No puede ser. No puede ser, hermano. Uy, 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 uy. Uy, tengo miedo. Tengo miedo, hermano. No, loco. Aquí vienen, aquí vienen. Gente, los tengo atrasito. Rayos. ¿Pero qué es esto? Tan rápido vinieron, loco. Gente, que alguien prepare las monedas para que me pueda curar. No, hermanito. Es que no te la creo, bro. No te la creo. Aquí me escondo. Aquí me quedo, creo. A ver, a ver. No me han visto. No los veo. No puede ser, loquito. Todo el mundo comentando su corazón amarillito porque los tengo aquí, amiguitos. Ay, quedan 50 segundos para que eso desaparezca, ¿eh? Quedan 50 segundos, amiguitos. Todo el mundo comentando su corazón amarillo para suerte, loquito. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos, hermano. Ay, me curo porque estoy, estoy pero tocadísimo, hermano, ¿eh? Gente, con 20... No, no, no se deje de eliminar, cracks. Quedan 15, loco. No, mi crack, lo eliminaron, bro. Rayos. Vale, quedan 30 segundos, amiguitos. 30 segundos para que desaparezca la lista de eliminación. Todo el mundo dejando su like, comentando su corazón amarillito. Tengo miedo, loquito. Tengo miedo, bro. Uy. Uy. Aquí vienen. Aquí están, aquí están, aquí están. Aquí están, loco. Aquí están. No puede ser, es que no te la creo, bro. Los tengo ahí arriba, hermano. Ay, mi bro. Ay, mi bro. Vale. Si se están viniendo para allá, tengo que escapar para acá, pues. Sí, 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 sí. Culele, colele, jarchito. No, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué me han dejado de nuevo solito? No, loco, pero ¿qué están haciendo? Vale, ya apareció la lista de eliminación. Ay, es que no te la creo. ¿Qué pasó con mi escuadra, hermano? ¿Qué pasó con mi escuadra, loco? ¿Por qué se dejaron eliminar? No. No, locos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, amiguitos? No, es que yo quedo solito. Ay, no me curé pa' concha, eh. Ah, no, no. No, no, no voy a expresar eso, eh. Vale, vale, córrele, córrele, córrele. Chicos, apóyame con su like, con su corazón amarillo. Tengo una escuadra. No puede ser, hermano. No puede ser, loco. Uy, 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 uy. Me curó. Uy, loco. No, hermano, pinche ratón. No, loco, no quiero perder, eh. Gente, por favor, dejen su like. Dejen su like, amiguitos. No, tengo miedo, bro. Tengo miedo, bro. Ay, ay, que me cansan, loco. Ay, que me cansan, loco. No, amiguitos, creo que ya valí. Ya valí, amiguitos. Ya valí, loco. No puede ser, lo tengo atrasito, bro. Lo tengo atrasito. No, es que la zona me va a comer, bro. Necesito un carro, loco. Necesito un carro, hermano. No, no, es que no te la creo, loquito. Tengo que curarme ya. Tengo que curarme ya, hermano. Pero rápido. Pero rápido porque tengo al enemigo atrasito. Pinche ratoncito. Me ha venido a buscar, eh. Me ha venido a buscar ese ratón. Miren, puso por ahí una chismosa perro, eh. Pinche perrito, loquito. Ay, Dios. No, ya valí. Ya valí, loco. Ya valí, ya valí, loco. Ya valí. Vente pa' acá, ratón. No. No, loco. Pero ratones, bro. Ratones, loco. No puede ser, gente. Un F en el chat, amito. Porque acabamos de perder. No puede ser. No, loco. No puede ser. Es que no te la creo, gente. Acabamos de perder 35 puntos. Y vamos a perder más puntos, loco. No, este paso voy a... Voy a bajar de... De estrella, loco, eh. No, amito. F en el chat. F en el chat, crack. F en el chat. F en el chat, amitos. Porque acabamos de perder, hermano, eh. Perdimos, loquito. A ver, ¿quién aceita? Vale. Go, 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 amitos. Go. Go, amitos. Al parecer... Al parecer esos ratoncitos me vinieron a buscar hasta el final, loco. Me vinieron a buscar hasta el final, hermano, eh. Se pasaron de ratones, bro. F en el chat, amitos. Hola, Camilo. Chicos, vamos por la meta de los miliquecitos. Solamente nos faltan 700 likes, eh. 700 likes y llegamos, eh. A ver, el que deja su like va a tener suerte para toda la vida, hermanito. Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Hola, Daniel. Bienvenido. Bienvenido para ti, Jancito. ¿Cómo estás, amiguito? Vale. ¿Dónde caigo, amiguito? ¿Dónde caigo? Coméntenme ahí en los comentarios dónde quieren que caiga, eh. ¿Dónde quieren que caiga, amiguitos? A ver, les voy a mostrar el mapa. Caemos en la zona azul, en Peppa Pig, en Mil, en Catalystigua. ¿Dónde, amiguito? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos, amigos? Hola, ¿cómo estás, Mechi? Bienvenido. Hola, Joaquín. Hola, Jamie. Hola. Oye, Harry, cae en Pig. Ay. No, crack. No, crack. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Tuve que leerte, crack. Bueno, caemos en Pig, amiguito, porque así me lo dijo mi pana. A ver, recuerden que solamente tenemos que usar la primera arma que encontremos, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué arma me toca, por favor. Esperemos que me toque por ahí una MP40, loquito. Con una MP40 estoy feliz, ¿eh? Vale, ya estoy cayendo de Pig. Por ahí me dijeron Clock Tower. Vale, de aquí caigo en Clock Tower, ¿ok? Vale, vale. Esperemos. Esperemos que... Uy, yo no vi nada. Yo no vi nada. Yo no... Uy. No, yo no vi nada. A ver, aquí. No, tampoco vi nada, amiguito. No he visto nada, ¿eh? Estoy ciego, yo. Estoy ciego, loco. Recuerden que es la primera arma que encontremos. Vale, vale. Ahora sí ya vi. Ahora sí ya vi, amiguitos. Como pueden ver, encontramos la Thompson, loquito. Con la Thompson nos vamos a quedar hasta el final de la partida, ¿ok, amiguitos? Vale, perfecto. Perfecto, loquito. A ver, ¿qué más tenemos? Uy, ahí mira el 4, loco. Pero lamentablemente yo no puedo usar la mira el 4, así que se la marco por ahí, mi compa. Hola, Ale Carrera, ¿cómo estás? Ya voy a ser verificado. En serio, amiguito, te deseo mucha suerte, ¿eh? Hola, Juan Darío Lodoño, ¿cómo estás? Región Sudamérica, mi crack. Uy, gente, gente, gente. Gente, loquito, cuidado. Cuidado, bro. A ver, es que no cayó nadie, creo, ¿eh? Ah, eran los pasos de mi compita, vale. Me había dado miedo, ¿eh? Pensé que había gente por acá, loquito. ¿Y eso qué es Peppa Pig, eh? ¿Y eso qué es Peppa Pig? A ver, hermano, justamente por acá tenemos la chismosa. Vamos a ver si tenemos enemigos por aquí, loquito. Hola, ¿cómo estás? Hola, José Puzo, hola, Saúl, hola, Elías, chicos. Compartan, compartan el directo, dejen su like y como... Uy, uy, miren, 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 miren. Miren, miren, loquito. Parece que por acá está la chismosa, ¿eh? Hola, ¿cómo estás, Cris? Hola, Luisito, chicos. Vamos a buscar enemigos. Ya tenemos la primera arma que sería la Thompson. Con la Thompson vamos a quedarnos hasta el final de la partida, ¿eh? Hasta el final, loquito. A ver, nos paramos aquí en la chismosa y vamos a ver si la chismosa nos localiza a ver un enemigo. Hola, Martín, ¿cómo estás, loquito? Perfecto. Hola, ¿cómo estás, Brigitte? Vale, ojo, ojo, Martín. Tiene la skin evolutiva, loco, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Perfecto, amiguitos, perfecto. Yo creo que también me voy a transformar, pero al final de la partida, como cuando queden unos cinco. Para sacar el poder del ultra instinto. A ver, a ver, a ver, a ver, no. Ya voy a gastar mis moneditas, ¿eh? Pero oye, 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 oye. Me había olvidado de comprar mi chaleco y mi casco, loco. Como pueden ver, no tengo chaleco ni casco. Es que solamente los tengo al uno y al uno no sirven, loquito, al uno no sirven, ¿eh? Hola, ¿cómo estás, dulce japonés? Bienvenido. Bienvenido, amiguelito. ¿Cómo estás, amiguito? Vale, voy a comprar... A ver, es que me compro, loco. Yo creo que me voy a comprar la habilidad de Skegler, hermano. Porque es más importante, loquito, ¿eh? El chaleco y el casco ya lo vamos a encontrar por ahí. A ver, me voy a comprar por aquí la... La pistolita curativa. Esto también, esto también. Listo, perfecto. Ahora sí, ya estamos chetadísimos, ¿eh? A ver, creo que tenemos todos los aditamentos de la Thompson. Listo, perfecto, amiguitos. Solamente nos falta encontrar un buen chalequito y un buen casquito. Y como pueden ver, por aquí ya tenemos un buen chalequito y un buen casquito, loquito. Parece que tengo suerte, ¿eh? Parece que tengo suerte. A ver, acá está la chismosa, loco. Acá está la chismosa. Hola, ¿cómo estás, fan de John Mico? ¿Cómo estás, loquito? A ver, aquí tenemos la chismosa y vamos a ver si tenemos enemigos por acá. Hola, Samu, ¿cómo estás? Saludos para ti, Eva. Hola, Laker, Javier. ¿Cómo estás, mi King? A ver, a ver, ojo, ojo. Por acá no hay enemigos, al parecer. Por acá no hay enemigos, ¿eh? Vale, voy a botar esto, perfecto. Hola, ¿cómo estás, Alex Cruz? Bienvenido, Alex Cruz. Hola, Raúl. Chicos, dejando su like. Chicos, vamos por la meta de los 500 likes, ¿eh? Somos 500 personas, amiguitos. Dejando su likecito, ¿eh? Que no deje su like, fan de Q, ¿no? Hola, Moisés. ¿Cómo estás, Moisés Aguirre? Bienvenido a la familia de Harrylandia, loquito. Bienvenido. Ya vas a estar apareciendo aquí en pantalla. A ver, ya apareciste ahí. Moisés Aguirre, bienvenido, loquito. Hola, ¿cómo estás, Aesthetic? Hola, Daniel. Hola. Hola, Xavier González. ¿Cómo estás? Bueno, Xavier Sánchez, perdón. Ey, tengo gente por acá, ¿eh? Tengo gente por acá, loquito. Ay, parece que vi un lindo gatito, ¿eh? Parece que vi un lindo gatito. Harry, regala la skin Evo. Eh, a ver, es que sí. Ah, verdad, cierto. Cierto, loquito. Vamos a regalar la skin Evo, ¿eh? Ya les voy a decir cómo la dinámica. Gente por acá. Gente por acá, loquito. Hola, ¿cómo estás, Samu? No sé, no sé por qué. Siempre cuando prendo, me da alergia, loquito. Uy, están cazando a Elegant. Cuidado con este enemigo. No, loco. Uy, eso no me lo esperaba, bro. Son dos. Son dos, loco. Tengan cuidado, tengan cuidado. Tengan cuidado, bro. Tengan cuidado, loco. Miren, miren. Vamos, me bajó un hito, me bajó un hito. Me bajó un hito, loquito. Me bajaron los dos, hermano. Buenísima. Buenísima, loco. Buena. Qué buenas kills, hermanito. A la vez, es que andé insano con la Thompson, hermano, ¿eh? Me da mal que hice una buena elección. Pero tengan cuidado porque por aquí debe estar su escuadra, hermano, ¿eh? Por aquí debe estar su escuadra, loquito. A ver, vamos a buscarlo allá arriba en la tinta de Don Pepe porque vaya a ser que lo esté curando ahorita mismo. Hola, Rose. Hola, Vladimir. Saluditos para José Ángel. ¿Cómo estás, Josué? A ver, a ver. Nos llevamos las varitas de Thompson, ¿eh? Porque las vamos a necesitar, ¿eh? Hola, Tatiana Mizaré. ¿Cómo estás, Tatiana? Bienvenida. Eh, chicos, a ver. Gente por acá. No, no hay. No hay. No hay por acá enemigos, ¿eh? Qué raro, loquito. A ver. Uy, aquí tenemos. Bueno, vamos a mejorar por aquí mi chalequito. Listo. Perfecto, loquito. A ver. Ah, bueno, eran mis compitos. Me había asustado. La escuadra debe estar rodeando, hermano. Creo que se han ido para la parte de allá. Vamos a buscarla, ¿ok? Vamos a buscarla, amiguitos. Hola, ¿cómo estás, Tatiana? Bienvenida. Vale, chicos. Vamos a buscar. Uy. ¿Verdad que están cazando a Elegante? Están cazando a Elegante, bro. Aquí vienen los enemigos. Prepárense para la guerra, loquitos, ¿ok? No se dejen eliminar por nada del mundo. Párense duramente. Resuelvan. Vamos con todo, hermano. Vamos con todo. Aquí vienen. Aquí vienen, loco. Aquí vienen. Uy, loco. Uy, loco. Yo ando con una Thompson aquí en la mochila, hermano, ¿eh? A ver, a ver. Mírenlos, mírenlos. ¡Al ataque, crack! No, es que con la Thompson no puedes parar de larga distancia. Usa la arma que te dé el token. No, es que no puedo cambiar de arma, hermano. No puedo cambiar de arma porque estoy jugando con la arma que encuentre primero, ¿ok? Y la arma que encontré primero es la Thompson, obviamente, loquito. Tenemos que cumplir con el reto, amiguito. Así que, Miguel Aguirre, dime otro reto, crack. A ver. Uy, rayos, amiguito. Están allá arriba, ¿eh? Tenemos grandes ventajas porque si vamos, obviamente nos van a dar chupapimuñaños. Ahorita es para fan de John Mico. Aquí viene, loquito, aquí viene. Uy, están cerquita, hermano, ¿eh? Hola, Station, ¿cómo estás? Vale, nos acercamos. La zona está bajando demasiado ya, ¿eh? A ver, hermano, lo tenemos ahí al frente. Gente, cuidado, tranquilo, Martín. Vale, vale. Seguimos a Martín. Que empiece la guerra, loquito. Uy, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está ahí, está ahí, está ahí. Vale, vamos avanzando, vamos avanzando, cracks. Bueno, perfecto, perfecto. Está aquí en un arbolito, ¿eh? Está en un arbolito, loquito, ¿eh? A ver. No lo veo, loco. ¿Dónde está? Está en el techo, ¿o qué? Ah, está atrás, bro. Está atrás, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. Agárrenlo, cracks, agárrenlo. Que empiece la guerra, hermano. No, 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 no te la creo. Pal piso, me maté un heroico, loquito. Cuidado que tenemos a los enemigos allá abajo, hermano. Tengan cuidado, tengan cuidado, loquito. Tenemos el de allá, allá abajito, ¿eh? Agárrenlo. Es todo suyo, amiguitos. Es todo suyo. Es todo suyo. Es un hito, nada más. Vamos a la cacería, loquito. Vamos a la cacería, bro. Vamos, 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 vamos. Lo tenemos aquí, loquito. Lo tenemos aquí. Aquí voy con todo, bro. Pal piso, pal piso. Cuidado que tenemos enemigos allá arriba, loquito, ¿eh? Tenemos enemigos allá arriba. Mucho cuidado. Cuidado, tranquilos, tranquilos. Vamos con todo el mito. Todo el mundo dejando su like. Acá tenemos al próximo enemigo. Cuidado que está en la piedra, loquito, ¿eh? Míralo. Ahí está, ahí está. Ahí está, crack. Cuidado que tiene doble franco, hermano. Pega duro, loquito. Pega duro. Tiene doble franco, ¿eh? A ver, le rompo la pared. Le rompo la pared. Vamos, al ataque, loquito, al ataque. Al ataque, loquito. Vamos con todo, mi bro. Elimínenlo, elimínenlo. Este es insano, bro. Este es insano, loco. Porque tiene doble franco. A ver. Necesito, necesito por aquí una granadita, ¿eh? Una granadita. No, no tengo. Tírate, mi crack. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, mi crack. Se ha tocado. Pero ¿dónde está mi escuadra, loco? Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso. Uy, se vino la demás escuadra, hermano. Rodén. Rodén, escapa. No, es que me están dejando solito de nuevo, crack. No, no, no. Yo me voy pa' abajo. Yo me voy pa' abajo. Ahí está el oscuro. No se preocupen, amiguitos. No se preocupen. Rayos, tenemos la escuadra ahí atrasito, ¿eh? Ay, no puede ser, bro. No, aquí vienen. Aquí vienen, hermano. Pusieron un portal. Demonios. Demonios, gang. Tenemos que escapar, ¿eh? Escapa, mi crack. Escapa, escapa, escapa. Porque los tenemos a tres ahí. No podemos los tres. Bueno, no podemos los dos. Martín. Escapa, loquito. Sálvate. Sálvate, mi king. Uy, aquí encontré un carrito. Vale, vale. Hola, Yuma. Hola. Hola, Stetti. Vale, rápido, rápido. Uy, acelérale, Harry, acelérale. Me voy, hermano, me voy. No, no, no te choques, no te choques. Uy, estuvo cerca, estuvo cerca. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, amiguitos. Nos fuimos. Vale, vale. Martín. Martín, perdóname, bro. Lo dejé solito. Perdóname, mi king, pero córrele, hermanito. Córrele. Tú puedes. Tú puedes, Martín. Hola, Tiago. ¿Cómo estás? Hola, Gerald. Mi hermano, un saludo a mi hermano Lucho Portuano. Saludos para tu hermanito Lucho Portuano. Que esté muy bien, mi crack. Hola, ¿cómo estás, Rose? Vale, vale. Tenemos que ir rápido a la zona, ¿eh? Martín, córrele, bro. Compra por ahí, este, una lanzadera para que te puedas escapar, ¿eh? Hola, Rubén. Saludos para todos, amiguitos. Gracias a la gente que está comiendo su corazón amarillito y dejando su like, mis cracks. Vamos con todo, ¿eh? Necesito un Lamborghini por ahí, hermano, ¿eh? Hola, Giovanna. ¿Cómo estás? Hola, Julia. Hola, Juan. Vale, mi gente. Estamos jugando con la primera arma que encontremos. Y nos tenemos que quedar sí o sí con la Thompson hasta el final. No, no, rehenan, pero aquí sí te me crean. Hay gente por acá, ¿no, loco? Ay, pero tanta gente hay por aquí, hermanito. Vamos con elegante. No, hermano. No, hermano. Uy, loquito. Uy, hermano. Uy, hermano, casi me matan. Casi me matan, loquito. Vale, voy a poner el portal. Voy a poner el portal. Vale, vale. Vale, vale. Uy, loquito. Estuvo cerca. Estuvo cerca, hermano. Estuvo cerca. Cuidado que aquí vienen, ¿eh? Voy a poner una mina. Voy a poner una mina. Voy a poner una mina. No, no tengo mina. No tengo mina. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, cracks. Nos vamos. Tengan cuidado porque ya tenemos atrás una escuadra, ¿eh? Tenemos atrásito una escuadra, loquito. Y como puso el portal, probablemente vengan para acá, ¿eh? Ten cuidado, elegante. Ten cuidado. Buena, Martín. Ay, es que Martín nos está dando todo, bro. Buena, Martín. Buena, buena. Se bajó luz. Pero buena, Martín. Está solito. Lamentablemente no podemos ir para allá porque obviamente nos van a eliminar, crack. Tú puedes, Martín. ¿Dónde estás? Ah, es que estás lejos, bro. Uy, Martín. Uy, Martín. La tienes difícil, ¿eh? Buena, Martín. Se curó al otro, pana. No, hermano. Pero ¿por qué pegan duro? A la vista, loquito. Me dio un picotazo, hermano, ¿eh? Cúrele, bro. Cúrele. Cúrele, bro. Uf. Uf. Me rompió el chaleco, loco. Es insano, bro. Me estás persiguiendo desde hace rato, ¿eh? Es que no te la creo, bro. Tenemos que usar nuestras paredes, ¿eh? No, mi crack. No, mi... Elegante, elegante, elegante. Sobrevive. Renan. Vete para allá, mi crack. Escapa de ahí, ¿eh? Escapa de ahí, Renan. Los tenemos ahí atrasito. No puedes ser, loquito. Corran, 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 corran. Corran, mis crack, corran. Yo voy corriendo con las paredes, ¿eh? Vale, vale, vale. No, Martín. Martín, perdóname, crack. Ya te curo, ya te curo, crack. Yo tengo las monitas suficientes para poder curarte. Pero necesito... Necesito ir rápido a la tinta de un pepe, hermano, ¿eh? Todo el mundo comentando un corazón amarillito para invocar el bulla, amiguitos. Hola, ¿cómo estás, Blue? Bienvenido, Giaciel. Gracias por dejar tu like, Giaciel. Hola, Daniel Moreno. Saludos desde México, ¿vale? Mi crack, soy dos para ti. Ay, gente. Tengo miedo, ¿eh? Ahorita te curo, Martín. No te preocupes. Lo has dado todo, Martín. Eres un buen jugador, loquito. Hola, Ángel Josué. Hola, Alex Cruz. Vale, chicos. Ya tengo para curar a Martín, ¿eh? Pero rápido porque esta zona está empezando a bajar demasiado, ¿eh? Vale, vale. Listo, perfecto. Me voy a comprar por aquí un chaleco. Perfecto. Esto. ¿Qué más compro? ¿Qué más compro? Nada más, nada más, nada más, nada más. No, gente. No, gente. ¿Me muero? Ay, que me muero, loco. No te la creo, ¿eh? Apura. Listo. Júnel, júnel, júnel. No, 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 no. No, no, no. No, sigo, sigo, sigo. Sigo, mi crack. Cuidado, cuidado. Cuidado, loquito, ¿eh? Vale, ya estamos toda la escuadra viva, amiguitos. Ya tenemos toda la escuadra viva. Solamente nos queda ganar la partida. Así que, gracias a toda la gente que aumenta su corazón amarillito. Gracias, amiguitos. Vamos a invocar el boya, ¿ok? Vamos a invocar el boya. Tenemos gente ahí arriba. Mucho cuidado. Vamos a asegurarnos aquí en las casitas donde está Elegante, ¿eh? Vámonos aquí con Elegante, bro. Vale, perfecto. No sé por qué me ha dejado alergia, amiguitos. Cuidado, cuidado. Mírenlos, 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 mírenlos. Es que yo no puedo utilizar un arma de larga distancia porque solamente estamos jugando con las armas que encontremos primero, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos al ataque, amigo! ¡Vamos al ataque! ¡Vamos al ataque, crack! Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, Krixx. Rematen esa rata. Listo, perfecto. Perfecto. Uy, tiene la grosa con chi X, ¿eh? Cuidado. Cuidado, loco, cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, gente, gente, gente. Lo estoy escuchando. Están aquí abajo. Están aquí abajo. Rematen, crackx. Buena. Ese es mi escuadra, hermano. Ese es mi escuadra. Hola, ¿cómo estás? Ezequiel, saluditos para ti. Ponte la nueva ropa. ¿Qué nueva ropa? Ah, verdad. Es momento de activar el ultra instinto, amiguitos. Es momento... Uy, gente, gente, gente por acá. Es momento de activar el ultra instinto aquí, el loco, ¿eh? Activamos el ultra instinto, loquito. Todo el mundo dejando su likecito. Vamos por la meta de los mil likes, hermanitos. Por acá tenemos a uno, ¿eh? Tengan cuidado. Mírenlo, mírenlo. Vamos a tirar una granadita por pinche ratoncito, ¿eh? Él piensa que nadie lo ha visto. No, cracks. Cracks, cracks, cracks. Resiste. Ay, ¿por qué? ¿Pero qué ha pasado? No, loco. No, loco. Martín. Martín, resiste. Aquí vamos. Buena, 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 buena. Póngale pared, póngale pared, cracks. Uy, Martín, se salvaste por las plumas de Miguel Claudio, crack. Te salvaste, gente. Solamente faltan. Falta uno, gente. Falta uno y la ganamos. Todo el mundo comentando su corazón amarillito, cracks. Vamos al ataque, vamos al ataque, cracks. Es un hito, es un hito. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Agárrenlo, agárrenlo. No, no, pero pega duro. Es insano, loquito. Vale, yo me encargo, yo me encargo, crack. Yo me encargo. Vamos con todo, mi crack. Vamos con todo. Vamos con todo, loquito. Que empiece la ganadera, ¿eh? A ver, aquí vamos. ¡Woohoo! ¡Vamos! La ganamos, amiguitos. ¡Uh! Esto te merece un buen like y una buena suscripción a mi canal, amiguitos. Gracias a toda la gente que comentó su corazón amarillito. Muchas gracias, amiguitos, de verdad. Hicieron que yo gane, ¿eh? Cuando ustedes comentan el corazón amarillo, me desean mucha suerte, loquito. Este corazón amarillo tiene un gran significado, loquito. Así que muchas gracias. Y nos sumaron más 57 puntos, hermano. Nos acaban de sumar más 57 puntos, loquito. ¡Wow! ¡Wow, hermano! Vale, ya empezó la siguiente partida, amiguitos. Vamos con todo, ¿eh? La transformación te ayudó, Jardes. Eso es cierto. Eso es cierto, hermano. ¡Uf! ¡Qué buena partida, loquito! La dogramos ganarla. Hola, ¿cómo estás, Marcia? Vale, chicos. Vale, 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 vale. ¡Qué suerte! Gracias, amiguitos. Esto se merece unos grandes aplausos, ¿eh? Hola, ¿cómo estás, Federico? Bienvenido, Federico. Hola, Daniela. ¿Cómo estás, amiguita? ¡Uy! ¡Un criminal amarillo! ¡Un criminal amarillo, loco! Gente, por acá tenemos al Jarrichito.dus. ¡Mírenlo! Y es veterinario porque tiene la mochila de Hickok, ¿eh? ¡Mírenlo, gente! ¡Mírenlo! Gente, tenemos al Andy Harris, ¿eh? Tenemos al Andy Harris, hermano. ¿Quieren que lo case o no quieren que lo case? ¿Quieren que lo case o no quieren que lo case, amiguitos? A ver, comentenme ahí en los comentarios. ¿Lo casamos o no lo casamos? Miren, está por allá. Vale, vale, vale. No, no, es que no sé. No sé si casarlo, ¿eh? Ay, loco, ya lo vamos a encontrar. Pero está por allá, mírenlo. Está allá. Cayó por... ¿Cómo se llama ese lugar? Platatension. Por allá ha caído, hermanito. Vale, vale, vale. ¡Ojo, ojo! Nos vamos a topar sí o sí al anti-Harry, loquito, ¿eh? ¿Quieren que case al payaso amarillo 2.0 o no? Sí, sí, cásalo, Jarrichito. Vale, 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 vale. Ya lo vamos a cazar, amiguitos. Primero que tenemos que lutear, ¿eh? Primero tenemos que lutear, hermano. Hola, Diego. Hola, Rojas. Bienvenido. Uy, amiguitos, es que, es que, es que esto está épico. Esto está épico, loquito, vale. Tenemos que buscar una buena arma, hermano, porque como pueden ver, no tenemos, no tenemos buenas defensas solitas para poder enfrentar al anti-Harry, ¿eh? No la tenemos. Vale. La primera arma, la primera arma, amiguitos. A ver. No, yo no vi nada, yo no vi nada. No, por aquí tampoco vi nada. A ver. Necesito una arma de minzana, loco. Una arma donde la que nos podamos quedar hasta el final, hermano, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Uy, no hay nada por aquí, loquito. A ver, amiguitos. Como ustedes vieron, no encontré ninguna arma. Así que por ahora, por ahora estamos tranqui, ¿eh? Uy, mala idea, hermano. ¿Cómo que mala idea? Hola, Lizbeck. Vale, chicos, ahorita encontramos la primera arma, ¿ok, amiguitos? Ahorita la encontramos, amiguitos. Ahorita la encontramos. A ver. ¿Qué arma me tocará, amiguitos? Espero que no me toque por ahí una arma difícil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No hay nada por acá, pero no hay ninguna arma por aquí, hermanito. Ah, yo no vi nada, yo no vi nada. Uy, tampoco vi nada. Tampoco vi nada, amiguitos. Ustedes tampoco vieron, ¿sí o no? No, aquí tampoco vi nada, loco. A ver. No, loco. Uy, no hay ninguna arma, gente. No he visto nada, yo no he visto nada. Vamos a ver si por aquí encontramos una buena arma. Juan Novoa, ¿sí o no? Para ti, José Paso. Saluditas, hermanito. A ver, mi gente, no hay armas, ¿eh? No hay. Uy, tampoco vi nada por acá, gente. No hay armas, ¿eh? No sé qué le pasa a la partida que no hay arma, loquito. Uy, encontré la Vector, hermano. Bueno, 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 loquito. La primera arma que encontramos es la doble Vector. Así que perfecto, perfecto, loquito. Nos vamos a quedar con la doble Vector hasta el final, amiguitos. Hasta el final, loquito. Uy, miren, por acá había la parrafa del marito. No voy a coger la doble Vector, pero bueno. Reto es reto, amiguitos. Reto es reto, cracks. Reto es reto, amiguitos. A ver, me voy a llevar por aquí los botiquines. Vale, amiguitos. Vamos a encontrar por ahí el anti-Harris, ¿ok? Vamos a buscar al otro payaso amarillo, loquito. Debe estar por aquí, ¿eh? Hola, ¿cómo estás, Brigitte? Código, vale, amiguitos. Ya mismo pongo código. Hola, ¿cómo estás, Eric? Saludos para ti, Eric Tobar. Hola, Monty. Los panas, ¿cómo estás? Morra, está activado. Ey, sí, ¿eh? Hola, Divina Samsung, ¿cómo estás? Vale, amiguitos. Tenemos la doble Vector, loquito, ¿eh? Con la doble Vector nos vamos a quedar hasta el final, ¿eh? Porque ese es el reto. Jugar con la primera arma que encontremos en clasificatorio. Y obviamente también subir puntos para subir a Gran Maestro, loquito. Gente, ¿cuándo se reinicia la temporada? Quiero saber cuándo se reinicia la temporada, amiguitos. Para empezar con el día uno de subir heroico de nuevo, loquito, ¿eh? Obviamente con seguidores. En escuadra. Uy, miren, por acá tenemos los platanitos. Listo, perfecto. Hola, Daniel, bienvenido. Gente, comentenme ahí en los comentarios cuándo se reinicia la temporada de clasificatoria. Mándenle un saludo a Analízame el Pene, vale, amiguito. Un saludo para tu tía Analízame el Pene. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Hola, Loa, ¿cómo estás, amiguito? Bienvenido, Daniel. Hola, Brigitte. Vale, por aquí estamos en Peppa Pig, ¿eh? Vale, el payaso amarillo debe estar por aquí cerquita, amiguitos. Debe estar por aquí cerquita. A la bestia es que nadie luteo por acá, hermano, ¿eh? Nadie luteo por acá, loquito. Estamos solitos por acá, ¿eh? Mucho cuidado. Mucho cuidado, hermano. A ver, nos llevamos estos botiquines. Listo, perfecto. Uy, miren, por acá tenemos la P90. Digo, la MP40. Gente, acá está el payaso amarillo, loco. Por acá están luteando un... ¿Cómo se llama esto? Son unos bunkers. Unos bunkers, bro. En enero. ¿Cómo se...? Ah, en enero, loco. Bueno, me queda poquito para subir rápido a Heroico, ¿eh? Digo, a gran maestro, hermano. Gente, 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 gente por acá, loco. Gente por acá. Gente por acá, hermano, miren. Miren, ahí está el payaso amarillo, loco. Ah, no, no. Es el emote. No, y pares, oye. No, Martín, ya. No, Martín. Acá está el payaso amarillo, loco. No, Martín, ¿qué hiciste? No, no, no hay que disparar, bro. No hay que disparar, loco. Que empiece la guerra, loquito. Que empiece la guerra. Por favor. Por nada del mundo se dejen eliminar, bro. Creo que este es el payaso amarillo, ¿eh? Creo que este es su escuadra. Ojo que se vienen, bro. Ojo que se vienen, loco. ¿Qué es acá, cracks? No se muevan. Tiren granadas si pueden. No, atrás, 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 gente. No, nos cayeron, nos cayeron, cracks. Le dije a Martín que no hay par, bro. Ya valimos. No puede ser, bro. No, gente. Escapa, 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 bro. Escapa, escapa. Escapa, bro. Escapa, escapa. Elegant, elegante. Solamente quedas tú elegante. Elegante, elegante. No puede ser, bro. Es que no debieron disparar, bro. Yo estaba viéndola, analizando, loco. No puede ser, bro. Nos dieron chupapi, elegante. No mías que se te ha ido el internet, bro. No, gente. Nos dieron chupapi, hermano, ¿eh? Hola, Jorge Antonio. Hola, Mr. Toxic. Hale un emotiza, sí. Cuando los veo, lo voy a emotiza, mitos. Elegante, solamente te das tú, crack. No vayas para Peppa Pig. No, no. Vete, vete para otro lado, bro. Vete para otro lado. No, bro. ¿Qué estás haciendo, loco? No, hermanito. Es que ya valimos, creo, ¿eh? A ver, vamos a dejar que Elegante haga sus cosas, ¿eh? Ese es el Elegante, ¿eh? Ay, Elegante. Cúranos rápido, bro. Cúranos rápido porque aquí viene, bro. Vamos, tú puedes, bro. Sacrifítate, mi king. Sacrifícate. Enciérrate, mi king. Enciérrate. Enciérrate primero. Enciérrate primero, bro. Enciérrate primero. Enciérrate primero, loco. Vamos, cúranos, cúranos, bro. Vamos, vamos, bro. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, Elegante! Elegante se merece todos los likes posibles a muchos porque Elegante hizo posible la curación. Buenísima, Elegante. Buenísima, Elegante. Buenísima, crack. Eres el mejor jugador, mi bro. Eres el mejor. Pero hasta el último, bro. Faltó un segundo. Hasta... Es que, bro. Tuviste solamente unos segundos para curarnos y lo hiciste, mi crack. Que eso se merece un buen like, amiguitos. ¡Ey! Denle, denle un buen like a Elegante, bro. Denle un buen like a Elegante porque eso lo merece, crack. Uf, es que nos revivió a todos, hermano, ¿eh? Hola, José. Hola, José. Hola, Choe. Vale, amiguitos. Voy ahorita mismo a irme a una tienda de Don Pepe a curar Elegante, bro. ¡Ah! Vamos, vamos, acabamos de testar de nuevo y vamos a coger la primera arma que encontremos, ¿ok? La primera arma que encontremos. Esperemos que me toque por ahí una buena arma, loquito, porque... A ver. ¡Ay! Me tocó la M60, vale. No está nada mal, ¿eh? Me tocó la M60, loquito. Vale, 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 vale. No está nada mal. Hola, Joel. Hola, Daniel. ¿Cómo estás, amiguitos? Vale, hola, te curo. Elegante. Elegante. Ala, es que elegante se hizo... Se hizo todas, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Yaciel. Se hizo para Johnny. Ay, amiguitos. Qué suerte tenemos, ¿eh? Yo por un momento pensé que nos... Nos íbamos a dar a Chupapi Moñani y íbamos a perder todas las partidas, pero no. Menos mal que tengo a mi escuadra. Hola, Néstor. Hola, Fabián. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. A ver, a ver qué tenemos por acá. ¿Qué región? Región Sudamérica, mi king. Vale, ahorita... Uy, tenemos gente por acá, ¿eh? Tenemos gente en el Super Idol, hermano. A ver, yo te... Ahorita te curo, elegante. Ahorita te curo, mi king. Elegante. Que haga un lugar seguro porque por acá estamos inseguros. No. Me faltan 200 monedas, hermano, ¿eh? Vale, por acá tenemos moneditas, por cierto, ¿eh? Rápido, porque por acá tenemos enemigos. Por acá tenemos enemigos, loquito. No puede ser, no puede ser, bro. Uy, uy, uy. Es que ya lo tiraron todo el Super Idol, ¿eh? Cuidado, loco. Ah, ya lo revivieron. Ay, me hubiesen avisado, amiguitos, para poder escaparme, bro. Bueno, me compro la miel en el 4 y me voy. Me voy, que era, me voy. Gente, váyanse de aquí porque tenemos gente, ¿eh? Tenemos gente ahí atrasito. Es una escuadra entera, loquito. Hola, Iván Carlos. Hola, Biogani. A ver, la zona... Vale, vamos a mil, ¿eh? Vamos a mil, amigos. Vamos a mil, vamos a mil. En mil, vamos a estar seguros porque está lejos de la zona. Hay que conseguir un carro. Consiga un carro para poder escapar de aquí porque allá atrasito tenemos a gente, loquito, ¿eh? Y recuerden que por ahí está el payaso amarillo, ¿eh? Por ahí está el anti-harry, loquito. Por ahí debe estar, loquito. Uy, gente, con la escuadra que nos topamos hace rato, si era insana, loco. Era muy insana, bro, porque, uy, nos dieron buen... Nos dieron chupapié a los tres, bro. La supieron hacer, loco. Hola, Gerson Basque, ¿cómo estás? Soy listo para ti. Soy nuevo seguidor. Muchas gracias, mi crank. Activen la campanita para que les pueda notificar cada vez que yo a directos, amiguitos. Cada vez que yo a directos, activen la campanita, ¿ok? Vale, vale. Uy, gente, no puede ser. No me había dado cuenta que tengo poquita vida, ¿eh? Vale, tenemos que ir rápido. Tenemos que irnos rápido. Me voy en la motito by pay, hermana. Me voy en la motito by pay. Hola, y así él, ¿cómo estás? Hola, José. Chicos, vamos por la meta de los mil likes. Solamente nos faltan 300 liquecitos. Vamos, amiguitos. Que dices, puede llegar a la meta, ¿eh? Vale, 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 vale. Nos vamos, nos vamos en la motito by pay. Perfecto. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, crack. ¿Cómo estás tú? Sobre todo es para Dixon. Te reto a jugar con la minibus, ¿eh? Vale, mi crack. Reto aceptado. Reto aceptado. Hola, Juan Carlos. Hola, Dixon. Bienvenido, mi king. Vale, vale. Cuidado, eh. Cuidado. No puede ser. La zona me está agarrando, bro. Tengo que irme por la zona rápido, ¿eh? Tengo que irme por la zona rápido porque yo no tengo botiquines, loquito. Hola, Juan Peñala. Chicos, sobrevivan, crack. Tenemos que ganarla de nuevo. Tenemos que ganarla de nuevo, cracks. Hay que hacerla muy bien, ¿eh? Vámonos para mil. Vámonos para mil. En mil vamos a estar seguros, pero un momentito. Voy a utilizar ahorita mismo la habilidad del dragoncito. Voy a utilizar la habilidad de Grinch, loquito. Hola, Oswaldo. ¿Cómo estás? Bienvenido, mi king. Vale, un momentito, un momentito, un momentito. Me voy a parar un ratito por aquí para utilizar la habilidad del Grinch, ¿eh? Vamos a utilizar la habilidad del Grinch. A ver, aquí están los dinoculares. Vamos a ponerlo aquí en mil, ¿ok? Aquí en mil para ver si hay enemigos. Vale. No hay enemigos, amiguitos. No hay enemigos. Vamos con todo. Vamos a apoderarnos de mil ahorita mismo, amiguitos. Antes de que otros enemigos se apoderen del mil. Vamos a mil porque en mil vamos a estar seguros, amiguitos. Hola, ¿cómo estás, Diandro? Sobre todo es para José. Híjale, ¿tienes el Sakura? No, no lo tengo el Sakura. Te reto a jugar solamente con la WM. Vale, voy a encontrar por ahí la WM. Lo quitó la Yoledia. Hola, Oswaldo. Vale, ya vamos jugando como cuatro partidas con la primera arma, ¿eh? Creo que vamos a cambiar de reto, crack. Hola, Juan Peñalda. ¿Cómo estás? Vale, chicos. Gente, se viene un carro. Ah, bueno, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. Vale, amiguitos. Guarden sus monedas para poder curar a nuestros compitas, ¿ok? A ver. Hola, ¿cómo estás? Oswaldo, Moisés, aquí le me regalas un skin. Uy. Uy, gente, 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 gente. Moisés, cuando tengas skin te doy, verdad. Ahorita no tengo, mi king. Ay, mi compa, que está en el techo. Eh, crack, ten cuidado, eh. Ten cuidado, crack. A ver, ¿qué me falta? Ay, necesito un chaleco. Necesito un chaleco, pero urgente, hermano, ¿eh? Porque no tengo. Uy, loco. Ya solamente quedan dos escuadras. Dos escuadras y la ganamos, amiguitos. Uy, uy, uy. Uy, uy. Saluditos para Eddie Alexander, que es nuevo. Bienvenido, mi king. Espero que te la pases muy bien. Esperen para comprarme por aquí el chalequito. Listo, perfecto. Me falta por aquí la habilidad Skyler. Y voy a guardar las moneditas para poder curar a mis compitas por si los bajan, ¿eh? Vale, mucho cuidado. Quedan ya... Ay, están curando más. Quedan más enemigos, amiguitos, porque lo están curando. Vale, amiguitos, apodrense de mil, ¿ok? Yo me voy para abajo para poder apoderarme de abajo por si viene un enemigo ahí abajo. Ustedes quédense ahí arriba. Quédense en un lugar donde sepan que van a venir los enemigos. Yo sé que por aquí abajo van a venir los tipos, ¿eh? A ver, yo voy a estar cuidando por acá, hermano, ¿eh? Menos mal que tengo, mira, el cuatro. A ver, mucho cuidado, gente, porque ya solamente quedan dos escuelas, ¿eh? Vale. Pero miren a Rena y a Naida, que está ahí, miren. Y está en el techo, loquito. Oye, atento, bro, que estás ahí quieto, bro. Te van a dar un buen tirón en el... Digo, digo en la cabecita, y a decir en el lado. ¡Hola, Jamie! Reto a jugar solamente con la WM, ¿vale, hermanito? Para la siguiente partida, ¿ok? Ahorita estamos haciendo el reto de jugar con la primera arma que encontremos. Y como pueden ver, solamente tengo por aquí la M60, hermano, ¿eh? Uy, no tengo botiquines, loco. No puede ser, ¿eh? No puede ser, no tengo botiquines. Chicos, nos faltan 200 liquecitos para llegar a la meta de los mil likes, hermanitos, ¿eh? Todo el mundo dejando su liquecito. A ver. ¡Ya! Gente, están disparando, ¿oh? Están disparando, hermano. Están disparando, loco. Ya ves, reina, ya ves. ¿Para qué te quedaste ahí quieto, loco? Deben estar arriba, ¿eh? Deben estar arriba. Uy, pero tengo seis, gente. Voy a tomarme un vasito de agua rápido. Cuídeme, cuídeme. Uy, se me cayó. Listo, listo, listo. Uy, 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 gente, gente. Ya tomé agua, hermano. Ahora sí ya puedo pasar la saliva. No, 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 gente. No se deje eliminar. ¡Al ataque! ¡Al ataque, mi crack! No, Martín, 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 mi crack. ¿Qué hiciste, Martín, qué hiciste? No, no, corran, 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 mejor, corran, corran. Corran, mis cracks, creo. Corren, loquito, córrenle, 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 córrenle. Uy, hermano. Son insanos, loco. Son los mismos tipos que nos dieron chupapi moñaño, hermano. Ay, loco. No puede ser. No puede ser, loco. Uf, estuvo cerca, loco. ¿Cómo me cura, hermano? Ya no tengo botiquines, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Tengo fogatas, tengo fogatas, tengo fogatas. Ay, gente. Comenté un corazón, un corazón amarillito. Tengo miedo, loquito. Ay, hermano. Ay, hermano. Es que el escuadrón es insana, bro. Uy, loco. Uy, loco. No los veo, ¿eh? No los veo. Gente, por favor, resistan. Resistan, mi cracks. No los veo, amiguitos. ¿Dónde están? Es que estoy sin lentes, loco. No los veo. A ver, gente. La zona va a ser aquí, ¿eh? Vale, gracias por curarme, Mickey. Gracias, elegante. Gracias. A ver. No los veo, ¿eh? ¿Dónde están? Uy, gente. Uy, gente. Quedan cuatro, ¿eh? Vale, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No. Atrás. Pinche ratón, no lo vi. Eso no me lo esperaba, loco. No. Mírenlo y me hace la emotiza, loco. Pero qué ratón se llama Tommy, bro. Pero, elegante. Elimínalo, bro. Elimínalo. Elimínalo. Ven chupapi, bro. No voy a puños, loco, bro. ¿Qué ha pasado aquí, loco? Nos eliminaron a puños, hermano. Nos eliminaron a puños, bro. Nos humillaron, loquito. ¿What? Bro, esos creo que nos están haciendo stream sniping, ¿eh? Nos están haciendo stream sniping. Pinche Tommy, loco. Se llamaba Tommy, bro. Gente, gracias por comentar su corazón amarillito. Gracias, amiguito. Gracias. No, gente. Nos hicieron stream sniping. Miren, bro. Nos eliminaron solamente con puños. Qué ratones, bro. Qué ratones, de verdad. Qué ratoncito, loquito. Voy a cambiarme la habilidad de mi mascota. Porque con la habilidad de mascota como que no... No me... No me ayuda bastante, ¿eh? A ver, me voy a equipar por aquí la habilidad de... A ver. Ya sé. Ya sé qué habilidad me voy a... La de luna. Listo. Perfecto. La empezamos, loquito. No puede ser, bro. ¿Qué fue eso, hermano? Es hacker. Sí, es hacker. ¿De verdad es hacker? Es hacker, ¿de verdad? Trato de jugar solamente a puños. Vale, en la siguiente partida lo hacemos. Parece que en esta partida vamos a hacer el reto de jugar con la minibus y con la WM, ¿ok? Uy, gente, miren. Y acá está el rey de la minibus, hermano. Ay, loco, ¿eh? Ay, loco. Esto se pone complicado, loco. Miren, gente. Aquí tenemos al rey de la minibus, ¿eh? Hola, Alba. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, Juan Peña. Chicos, déjanos un like. Déjanos un like. Ay, es que hay muchos reyes acá, ¿eh? Hay muchos reyes acá, loco. Hola, ¿cómo estás, Vázquez? Bienvenido, Vázquez. Hola, Daniel Fabián. ¿Cómo estás? Uy, mi gente, esta partida... Algo me dice que esta partida va a estar complicada, hermano, ¿eh? Saluditos para ti, Fabián. Feliz Navidad, mitos, ¿verdad? Les deseo una bonita Feliz Navidad, mitos. ¿Cómo la están pasando? Muy bien. Ya vivimos de 10 años nuevos, ¿eh? Vale, ¿de dónde caemos? Necesitamos la minibus y la WM. Ese es el reto del día de hoy. Saluditos para Juan Peñalba. Pon código de equipo, ¿vale, mi hermano? Ya pongo código de equipo. Hola, ¿cómo estás, Camilo Sorlozano? Róbale el título. ¿Qué título? Ah, el título de la minibus. Bueno, es que está difícil, cara. Está difícil. Es jugar con la minibus y todas las partidas, bro. Es difícil ser este rey de la minibus, ¿eh? Por favor, ya no confío en ti. Yo siempre veo tus videos. ¿Qué pasó, Black Elbez? Saluditos para ti. Saluditos para Néstor. Hola, Joan Carlos. Hola, Javier Osto. Vale, chicos. Vamos a cambiar de reto, ¿ok? Ahorita ya podemos utilizar cualquier arma. Pero, pero, cuando veamos la WM y la minibus, nos vamos a quitar todas las armas que tengamos y nos vamos a equipar, obviamente, la WM y la minibus, ¿ok? Por ahora me voy a equipar estas armas que encuentre para poder, este, defenderme, ¿ok, amiguitos? Vale, el reto es jugar con la WM. Así que vamos a tratar de ver si la venden por acá, a ver. No, acá no. No, véndenla. Venden la M. Uy, gente, 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 gente. Gente, hermano. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gente, no hay la WM. ¿Qué les parece si compro la traspasaparedes? A ver, comentenme. Comentenme, cracks. No hay la WM, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Camilo, bienvenido. A ver, gente, qué raro que no haya enemigos por acá en Clock Tower, ¿eh? Hola, Harry. Estoy llorando porque no me saluda. Brian Moreno. Perdóname, mi cara. Estaba concentrado. Un saludito para Brian Moreno. Muchas gracias por estar aquí en el directo. Hola, Byron. Un saludito para ti. Hola, Milton. Un saludito para Juan Peña. Hola, Thomas. Espero que la ganes. Muchas gracias, mi king. Y eso que soy el top global del katana. A la bestia de la katana, loco. Pero, ¿cómo lo has hecho, bro? ¿Cómo has hecho pasear al rey de la katana, hermano, eh? Está complicado. Es que es jugar con la katana todo el tiempo. Steven, me hace falta un favor tuyo. Después me bloqueas, ¿no? ¿Qué pasó? Yuma 8K. Yo nunca te he bloqueado, crack. Salto para Fernando. Hola, Juan. Hola, Jordan. Baila, mitos. Vamos a buscar la WM, ¿ok? No sé dónde está, mitos. A ver, ¿qué les parece si utilizo la traspasapared? Yo creo... Uy, gente, 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 gente. Ah, mi compa. Me asusté, loco. Pensé que era un enemigo, bro. Pensé que era un enemigo. Ay, amiguitos. Solamente nos faltan 100 liquesitos y llegamos a la meta de los 1000 likes, amiguitos. Muchas gracias, eh. Muchas gracias a todos los que están dejando su like. Vale, mi gente. Vamos a buscar por aquí la WM, hermano. La WM la podemos encontrar en los super-aidos. Y miren, justamente por aquí tenemos un super-aido. Parece que la vida me sonríe, loquito. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bienvenido, chicos. Nos faltan solamente 98 likes. Todos dejando su liquesito, por favor, para llegar a la meta. Con la barre también. ¿En serio? Ah, eh, pero, claro, tú eres rey de todo. Tú eres rey de todo. Sueltos para Dailer. Hola, Básquez. Saluditos para ti. Estamos en la región de Sudamérica, mi king. A ver, no encuentro la WM, hermano. Espero encontrarla por acá. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Uy, un portal, bro! ¡Qué suerte que tengo, hermano! Tenemos el portal por acá, eh. Pues pensé que había enemigos. A ver, amiguitos. Dejen su lado para que me pueda aparecer aquí la WM, amiguitos. Para poder hacer el reto. A ver. Tenemos que jugar sí o sí con la WM. Ya tienes mil linkes. No, me faltan 70 likes, eh. A ver, gente. 50 en la WM me la dan, ¿ok? Vale, vale. Esperemos que nos las dé por aquí. Tengan cuidado porque deben venir enemigos. ¿De qué parte de Perú eres? Soy de Lima, mi gran. Hola, Monty. Bienvenido. ¡Uy, gente, 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 gente atrás, gente atrás, gente atrás, gente atrás, hermano! A ver, la WM. No puede ser. No hay, no hay, no hay la WM, amigos. Parece que me voy a comprar estas pasaparedes, ¿ok? Rompale la paredes y tenes chupapi muy ñaño. A ver, en tercer nivel, en tercer nivel me la da, eh. Dejanos su like, amiguitos, para que me pueda aparecer la WM. Invoquemos la WM, manifestémosle. A ver. A ver. Vamos por esa meta de likes. Claro que sí, Oswaldo, chicos. Ya, ya lo dijo Oswaldo, eh. A ver, hermanito. A WM, por favor. A WM. No, gente, qué mala suerte. No me tocó la WM. Entonces, lo que vamos a hacer es comprarnos ahorita la barra, ¿ok? La traspasa a paredes, amiguitos, porque no vamos a encontrar así de fácil la WM, loquito, ¿ok? Cuando la encontremos, la cambiamos por la barra, ¿ok, amiguitos? Hola, Argentina. ¿Cómo estás? Saludito para Alba. ¿Me ayudas a subir algo? Por supuesto que sí, amiguito. Por supuesto que sí, loquito. Está en el airdro. Sí, pero no, es que no hay, amiguitos. Igual de todas maneras voy a comprarme la traspasa paredes por mientras, ¿ok? Me la compro por aquí y vamos a comprar las balas. Listo, perfecto. Compramos esto porque lo vamos a necesitar. Y vamos a guardar las monetas para poder... Bueno, me voy a comprar por aquí un casco. Listo, perfecto, hermano. Ahora sí nos vamos. Como pueden ver, aquí tenemos la traspasa paredes. Lamentablemente no encontramos la WM, amiguitos, ¿eh? Eres un boxito. ¿Cómo que boxito, cracks? Yo soy insano, bro. Yo soy insano, bro. ¿Qué es lo que quieres que te rete un PDP? ¿Ah? ¿Quieres que te rete un PDP? Hola, cuenta prueba. ¿Cómo estás? El poder está en ti. Oh, que buena frase, gracias. Esto es para ti. El poder está en ti, ¿eh? Hola, Johnny. Vale, amiguitos. Vamos a buscar enemigos y vamos a irnos al siguiente superhidro. Ay, aquí debe estar la WM, amiguitos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Tres likes, tres likes y llegamos. Dos likes. Dos likes y llegamos a la meta. Ey, crack, déjame irme allá. Ay, falta un like, un like, amiguitos. ¿Quién deja su último like? Ya falta un like, amiguitos, y llegamos a la meta de likes. Uy, un like, amiguitos. Un like, un like y ya mismo aparece el min y los likes, ¿eh? A ver, salita para ti, ángel. Ey, 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 ey. Este es mi superhidro, crack. Uy, gente por acá, bro. Ay, roba kill, bro. Me robaron la kill, pinche ratinzitos. No me roben la kill, bro. Vale, vale, en tercer nivel me la da gente. Déjenme la WM, por favor. Déjenme la WM que me han retado a eso, bro. Suerte, Harry. Muchas gracias, Xavier. Te lo agradezco muchísimo, amiguitos. Ponle tres chiquitos a la barre. Eso no se puede, bro. ¿Qué? ¿Cómo que tres chiquitos a la barre? Eso existe, bro. Ay, pero se robaron todo. La WM. A ver, a ver, a ver, a ver. Quédate quieto, quédate quieto. No, este no tiene la WM. A ver, Matín. Dale la WM a tu tío. Ahí tiene la barre, loquito. No, no, no. No hay la WM, loquito. No hay la WM. Bueno, lamentablemente. Ah, nos queda la tinta de Doña Niola, eh. Nos queda la tinta de Doña Lola. Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Ahorita para ti. Ya llegaste hasta la meta. Ey, amiguitos. Muchas gracias por dejar su like. De verdad. Se los agradezco muchísimo, amiguitos. Muchas gracias, loquito. Muchas gracias, amiguitos. Tengo a los mejores seguidores, cracks. A ver, vamos a ver si por aquí venden la WM, ¿ok? A ver. Hay gente, gente. ¿Dónde hay gente? ¡Gente! ¡Acá está! ¡Acá está, hermano! ¡No! ¿Qué estás haciendo, crack? Vale, tengo la WM en mis manos. Tengo la WM en mis manos. Vale, crack. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. ¡Agárrenlo, crack! Te voy a curar, te voy a curar, te voy a curar. Perfecto, 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 perfecto. Buena, buena, buena. Lo eliminaron, lo eliminaron. Vale, gente. Ya tenemos en nuestras manos la WM, hermanito. Solamente nos faltan balitas, ¿verdad? Voy a comprar balitas. A ver si podemos comprar balitas, ¿eh? Necesitamos balitas para poder combatir con la WM, ¿eh? Ese es el reto del día de hoy. Jugar con la WM, hermano. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, venden balitas, ¿eh? Ah, no, sí venden, sí venden. Gente, ¿jugamos con doble a WM o no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Jugamos con doble a WM o no? Es que va a estar complicado jugar con... No, 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 mejor no, mejor no porque no tengo... No tengo... ¡Uy, gente atrás, gente atrás, gente atrás! Gente atrás, hermano. No puedes ser, loco. Vente, 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 vente. Gente atrás, hermano. Gente atrás, gente atrás también. Cuidado, loco, cuidado, cuidado. No lo veo, a ver. Le voy a dar un picotazo con el Franco, ¿eh? Gente, atrás también tenemos gente. Atrás también tenemos enemigos, loquito. Tenga mucho cuidadito, ¿eh? Yo, yo escuché disparos, bro. A ver, es momento de utilizar la WM, ¿eh? Uy, mi gente. Uy, mi gente. Esto te pone complicado, ¿eh? Uy, loquito. Uy, loquito, que empiece lo chido, que empiece lo chido. Cómprate la WM. Vale, gente, les voy a hacer caso, ¿eh? Les voy a hacer caso porque todo el mundo me está comentando, sí. Entonces me voy a comprar la WM. WM. A ver, yo no sé jugar muy bien con el doble Franco, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Quién sabe, amiguitos? O sea, al parecer, activamos... No se puede. Yo no puedo comprar otra WM. Vale. Chale, amiguitos. Yo no puedo comprar otra WM. No se puede, amiguitos. En zona azul la encuentras. Vale, vale, Leandro. ¿Dónde está la zona? Ay, gente, 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 gente. Están disparando, hermano. ¿Dónde está la zona azul? No hay zona azul, ¿eh? Hola, Ciro Román, ¿cómo estás? Gente por acá, hermanito, ¿eh? Uy, aterrizó uno, aterrizó uno. ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Para el piso, loquito! Buenísima, bro. Eso se me hizo un buen... Ay, qué buen tiro, loquito. Pa' que respete. Pa' que respete, hermano. A ver, nos llevamos por aquí la pistolita curativa. Vale, tenemos que cuidar las balitas de la WM porque solamente tenemos poquitas, ¿eh? Vamos a ver si podemos conseguir otra... Otra cintita morada para poder comprar otra WM y jugar con la WM. A ver, hermano. A ver, hermano. La barre. Ah, verdad, con la barre. Pero bueno, tendré que comprarla de nuevo, ¿eh? Porque dejé mi barre para allá. A ver, gente, tengan cuidado porque por aquí habían enemigos, ¿eh? A ver, loquito. Qué buen tiro, Harry. Gracias, Jessica. Gracias. Uy, miren. Por acá tenemos... Un teletransportador, ¿eh? Por aquí me... Algo me dice que por acá tenemos los enemigos, pero abajo, escondidos, ¿eh? Yo creo que los enemigos están abajo, ¿eh? A ver. ¿Se va a ir a buscarlos? A ver, loquito. A ver, a ver, a ver. No hay nadie por ahí. Vámonos por acá, amiguitos. A ver. ¿Dónde nos vamos, gente? ¿Dónde nos vamos? No sé qué hacer, loquito, ¿eh? A ver, me voy a arriesgar ahí. No, 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 no. No, gente, 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 crack. Gente, crack. ¿Vamos? No, loco. Miren, miren. Aterrizó uno, aterrizó uno. Uy, me dejaron tocado, ¿eh? Me dejaron tocado, hermano. Uy, se vino toda la escuadra, loco. Miren, miren, miren. ¡Puntala bien, Harry! No, mi brú. Allá arriba también tenemos gente, ¿eh? Retocian, 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 retocian. Retocian, mis cracks. Retocian, cracks, retocian, retocian. Retocian porque no podemos con ellos. Tenemos dos escuadras allá arriba y allá abajo. A ver, voy a curar a elegan, bro. Gente, váyanse para allá. Váyanse para Factory. Bueno, bueno, cura, lo cura, lo cura. Creo que lo voy a curar, ¿eh? Bueno, yo me voy. Yo me voy. No, Martín, dije que te vaya, bro. No, Martín. Son dos escuadras, loco. No, Martín, te dije, mi brú. Te dije, mi king. Bueno, ya te curo, ya te curo, king. Ya te curo. Buen tiro, sí, amigo. Fue un buen tiro, pero lamentablemente tenemos a dos escuadras allá atrasito. Así que no podemos con todos, ¿eh? Ey. No, tengo que correr rápido, tengo que correr rápido. No puede ser, hermano. Es que son dos escuadras. No puede, no puede, no puede con ellos, ¿eh? Además, tengo poquitas balas. Ey, ¿te gustaría colaborar alguna vez con golecitos? Por supuesto que sí, amigo. Hola, Daniel Moreno. ¿Qué tiro? Oye, crack, que yo soy insano, bro. Uy. La zona pega demasiado, bro. Ay, ¿yo qué hago yéndome para fuera de zona, bro? Si ya los curaron. ¿Por qué no me avisaron? Ay, mi gente, creo que tengo que... Creo que voy a... Creo que voy a desperdiciar. El portal, ¿eh? Porque te hace una pega demasiado, hermano. A la bestia. Pero que es una pega demasiado. Mañana lo sube Rubén, tú esta. No. Elegante. No, gente. Mataron al elegante, ¿eh? Te están mandando a reversión. Mira, tú eres el chaco, ¿más? ¿Sí, mi can? No entiendo qué tan que me dicen, gente. No me estén trolleando, ¿eh? A ver. Cuidado, cuidado. No, elegante lo bajaron, bro. Hay que asegurar la zona, ¿eh? Hay que asegurar la zona. Aquí vamos a estar seguros, amitos. No se muevan. Pero tengan cuidado ahí arriba, ¿eh? Ahí arriba, a ver, saluditos para ti. Ana, bien. ¿Qué le diría con Martín? Que todo el tiempo está contigo. ¿Cómo así, loquito? Hola, primor. Vale, gente. Cuidado, eh. Cuidado, bro. Cuidado. Quedan dos escuadras aún. No se vayan al rucheo, ¿eh? Tengo miedo, amitos. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, loco. A ver si le damos un francazo a un enemigo por acá, ¿eh? Debajo del emote hay un punto rojo. Ah, este, diás. Hola, Leonel. Hola, Jorge. Saludito para ti. Ver a tientas púrpuras. Sí, sí, sí. No, es que está lejos, crack. Uy, mi gente. Uy, mi gente. Esto se pone complicado, ¿eh? Esto se pone complicado, cracks. Esto se pone difícil, ¿eh? Vale, están allá arriba. Están allá arriba, ¿eh? No los veo, bro. Tengo miedo, loquito. Uy, mi quien. Uy, mi quien. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Gente, por favor, comentando un corazón amarillito. Ahora sí lo necesito. El corazón amarillito, amiguitos. Por favor, para que me den la mejor suerte del mundo y así invoquemos el boyac. Hola, Aaron Ríos. Hola, Juan. Uy, están allá arriba. Vale, vale, vale. Vamos, vamos al rucheo, ¿ok? Vamos al rucheo. Máxima concentración, bro. No, no, no se vayan todos, pues. No se vayan todos. No, no se vayan más allá, pues. No, 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 no. Ya ves. Se los dije. No se vayan solos, cara. Ay, gente, ¿pero qué fue ese tiro, bro? Demonios, bro. ¿Qué hago, amigos? ¿Qué hago? Me curo, me curo. ¿Qué estoy haciendo, loco? Me curo, pues. Vale, ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer. Tengo el portal, tengo el portal aún. Les dije, amiguitos, que no se vayan. Bueno, quedo yo solito, amiguitos. Tengo miedo, bro. Comenté un corazón amarillito, amiguitos. No puede ser, bro. Quedí yo solito, eh. Quedí yo solito contra una escuadra, hermano. Vale, tendré que acercarme, eh. A pinchar ratoncito, ¿dónde está? No lo veo, eh. Desapareció. Acá está, acá está. No, gente. No, me quebró la cabeza, hermano. Uh, es que era una escuadra, loco. Era una escuadra, hermano. Pero buena, buena, buena partida, eh. Buena partida, eh. Más 24 puntos. Buena, loquito. Buena, no está nada mal, eh. Gente, discúlpeme por no ganarla, bro. Discúlpeme, amiguitos. Es que... Es que no puede ser, bro. Eran tres. Yo no podía solito también. Yo no podía solito, bro. Hola, Camilo Zorrosano. ¿Cómo estás? Hola, Saúl Vázquez. Hola, Juan Diego. Hola, Jorge. Hola, Alejandro. Detrás del largo. Sí lo vi, amiguitos. No, es que ratoncitos, que ratoncitos son... No puede, no puede, no puede, no puede. No puede con ellos, eh. Eh, miren, por acá tenemos un acuadrito dorado, eh. Transformate. Ey, sí, me olvidé de poner la transformación, loquito. No pasa nada. Eres muy bueno. Muchas gracias, Santi. Te lo agradezco muchísimo. Ey, chicos. Muchas gracias, eh. Harry, la nueva meta va a ser dos mil likes. Ey, sí, a ver si llegamos, eh. A ver, voy a poner la meta de dos mil linkesitos. ¿Cómo estás, Chantal? Bienvenido. Hola, Brian Luis. ¿Cómo estás, amiguito? Bienvenido. Vale, gente. Esperemos que esta partida sea buena. Lo importante es que hemos estado sumando puntos, eh. Al principio sí empezamos mal, la verdad. Empezamos mal, loquito. Pero bueno. Esperemos que esta partida sea muy buena, eh. ¡Saludito, Leonel! Le mando un saludo a mi sobrina, Scarlet Elizabeth. Scarlet Elizabeth, te mando un saludito del gran Jarechito. Hola, Brigitte. ¿Cómo estás? Saludito para ti, Fernanda. Hola, Carlitos. Vale, vamos a caer. A ver, ¿dónde caemos la mano, eh? Yo digo que hay que caer en Ring Run BI, eh. En Ring Run BI. Cambio de equipo. Ah, verdad, amiguito. Ya. Acaba esta partida y creamos código de equipo, ¿ok? Con nuevos seguidores, loquitos. Hola, Eric. Alexander. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Vale, amiguito. Nos fuimos. Nos fuimos para Ring Run BI. Carlitos Santi. Hola, Fabián. Te estoy mandando solicitud, crack. Uy, es que tengo un montón de solicitudes, pero ahí te la veo, crack. Hola, la octava. Pon código. Vale, mi crack. Acaba esta partida y ponemos nuevo código para jugar con nuevos suscriptores, ¿ok, amiguitos? Me había olvidado el código. Me había olvidado el código. Lo siento, amiguitos. Sí, brillé, ya pongo código. Estamos en la región de Sudamérica, ¿ok, amiguitos? Así que prepárense porque ya mismo creo código de equipo. A ver, vamos a ver cómo nos va en esta partidita, loquitos. Espero que la ganes. Muchas gracias, amiguito. Muchas gracias, amiguitos. A ver, ¿qué reto quieren que haga, amiguitos? Comentenme en los comentarios. ¿Qué reto quisieran que haga ahorita mismo en esta partida, eh? Vale, Chantal. Está bien. Hola, Veguita. Hola, Jorge. Hola, Ron. Vale, chicos. ¿Qué reto quieren que haga ahorita, eh? ¿Por qué no me saludas? Hola, David. ¿Qué fe fe fe? ¿Cómo estás, amiguitos? ¿Qué código no lo tienen? Hola, puedo jugar contigo. Creo que sí, amiguitos. Vale, chicos. Comentenme el reto. Comentenme el reto, cracks. Comentenme el reto que lo hago, eh. Soy to' para arriendos. Ah, no. Soy to' para augus. Vale, nadie me comenta un reto, amiguitos. Creo que ya no quieren que haga retos o qué. Ahora, tenemos por aquí la M1014. Saludos para Dylan. ¿Vale? No es lima ni limón. Con este canal que se merece un millón, eh. Sí, amiguitos. Suscríbanse. A ver qué tenemos por acá. Juega con la Mini Uzi. Vale. Juega con Doble Franco. Vale. Vale. Doble Franco y Mini Uzi. ¿Ok? Lo que nos falta ahorita mismo es la Mini Uzi. Vamos a buscarla. Debe estar por aquí, amiguitos. Ya tenemos dos retos ahorita, eh. Tenemos dos retos para hacerla. Juega con la Visión. Vale, mi crack. Ya mismo juego con... Juega con la Mini Uzi. Vale, vale, vale. Voy a encontrar la Mini Uzi. Voy a buscar la Mini Uzi, amiguitos. Debe estar por acá, cerquita, eh. Si no, la compramos. Creo que la venden ahí en las tiendas de Don Pepe. Saludos para ti, Santiago. Bienvenido. A ver, nos falta solamente la Mini Uzi, amiguitos. Ya estamos con Doble Franco, eh. Voy a tratar de cambiarlo con otro Franco. Porque con este Franco de la carne no soy muy bueno, la verdad, eh. Si juega sin habilidades, me saluda. Vale, está bien. William, ala. ¿Hago el reto de jugar sin habilidades, cracks? Uy, es que está complicado, eh. Está complicado, cracks. Pero bueno. El día... Pero bueno. Hoy, hoy, hoy. Ahorita mismo vamos a hacer el reto de jugar con Doble Franco. Y con la Doble Mini Uzi, ¿ok? Digo, con la Mini Uzi. Así que vamos a buscar a la Mini Uzi de estas por aquí. Me voy a la tiendas de Don Pepe para poder comprar otro Franco, amiguitos. Hola, Giovanna. Hola, Leo Daniel. ¿Cómo estás? Hola, Darwin. Uy, gente, gente. Gente, gente por acá, eh. Gente por acá, loquito. Miren, miren, miren. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, vamos, vamos. Buena, buena, buena. Tienen cuidado porque por acá están las escuadras, eh. Están las escuadras, hermano. Están las escuadras por acá, hermano. Me compré el Doble Franco rápido. Uy, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. Vamos, para el piso, para el piso, para el piso, para el piso. Buena, loquito, buena. A ver, vamos a ver si tiene la Mini Uzi por acá. No, no la tiene, eh. No la tiene, crack. Ojo, ojo, ojo. Que por acá falta la otra escuadra, eh. Falta la otra escuadra, hermano. Tengan cuidado, por favor. No veo, no lo veo. Vale, amiguitos. Estamos jugando con Doble Franco. El reto es jugar con el Doble Franco, hermanito. Te reto es jugar con la Mini Uzi. Vale, mi cara, ahorita lo hago. Estoy buscando la Mini Uzi. Vale. Aquí está la Mini Uzi, amiguitos. Vale, vamos a hacer dos retos en uno, ¿ok? Dos retos en una sola partida. Vale, amiguitos. Ahora sí. Tenemos mina. Así, lo que nos falta solamente es conseguir enemigos. Nos faltan solamente enemigos si hacemos el reto del Doble Franco y de la Mini Uzi. Vale, vámonos. Síganme, amiguitos. Síganme. Vámonos, vámonos. Vámonos a buscar enemigos, ¿ok? Hola, ¿cómo estás, Mar? Bienvenida. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, amiguita? A ver, vámonos por acá, eh. Hola, Estético. Hola, fan de Harry's. Hola, Victoria. Vale, amiguitos. Uy, gente, 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 gente. Están en el Super Idol, eh. Están en el Super Idol. Tengan cuidado. No se quiere asomar. Si no, le doy un picotazo, hermano, eh. Quedan un 25, amiguitos. No se dejen ir nada por nada del mundo, amiguitos, eh. Ojo, loco. Uy, ahí está, miren. Buena, buena, buena. Palpizo, palpizo, palpizo. Buenísima, loquitos. Párense duro, eh. Párense duro, hermanito. Buenísima, hermano. Buenísima, buenísima, loquitos. Ojo, ojo. Allá tenemos, allá arriba. Buena, 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 buena. Al ataque, amiguitos. Solamente faltan dos. Faltan dos de su escuadra, eh. Hola, ¿cómo estás, Efren Lara? Bienvenida. Vale, perfecto. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vámonos al ataque, ¿ok? Chicos, todo el mundo dejándose el likecito. Hola, Brigitte, ¿cómo estás? Hola, Karen. Saludos para Dylan. Dylan, no, boas. Saludos para ti, eh. A ver, ¿qué pasó? Faltan, faltan dos, eh. Uy, están atrás. Aquí vienen, hermano. Vino un carro, vino un carro. Miren, los escapó. Se escapó, loco, eh. Bueno, vámonos para papi con mi escuadra. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos con nuestra escuadra, loquito. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Aquí viene el carro. Aquí viene el carro. Miren, miren. Vale, palpizo, palpizo, palpizo. Cuidado, mitos. Venga, ayúdeme. ¡No! ¿Pero qué fue eso? Ayúdenme, amigos. Tengo miedo, loquito. ¡Ayuda! ¡No puede ser! Me bajó un hito. ¡Remátenlo, bro! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡No! ¡Buena, buena! Martín. Martín, cuérame. Martín, cuérame. Cúrele, cuérele, loquito. Cúrele, cuérele. Uy, no puede ser, bro. Me dieron chupapi, hermano, eh. A la bestia. A la bestia. Lo que estuvo cerca. Tengo que curarme rápido, eh. Hola, Jader. ¿Cómo estás? Uy, mi gente. Uy, mi gente. Gente por acá. Gente por acá, eh. No, es que tenemos gente por todos lados, hermano. Tenemos gente por todos lados. No, mi querida. Ahorita te curo, ahorita te curo. Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. A la bestia, pegan duro. Ay, no te la creo. Tenemos que escapar de aquí, mi king, eh. Escapa de ahí, mi king. Escapa de ahí, bro. Escapa de ahí, mi bro. Uy, loco, uy, loco, uy, loco. Tengo miedo, bro. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Gente, por favor, comente un corazón amarillito para la suerte. No puede ser, loco. No puede ser, bro. Uy, bro, uy, bro. No, pinche ratón. Pinche ratoncito, ¿no? No. Desde atrás. No puede ser, bro. Muerte con la mina. Muerte con mi mina. Ja, ja. Pa'l piso, hermano. Lo manté pa'l piso con la mina. Ay, que alguien me cure, loco. No puede ser, bro. No puede ser. Y si te hacemos un muñeco. Ey, sí, eh. Ahora, Ricardo, por supuesto que sí, Ricardo. Tócate el cabello. Si me amas, si amas a tu sus. Ya lo toqué. Obviamente que yo los amo. Ay, el elegante me va a curar, hermano, eh. Me va a curar el elegante. Vale, me voy para... Me voy para... Para Clock Tower, eh. Es que por allá tenemos un montón de enemigos, loquitos. Quedan 23 enemigos. No puede ser, hermano, eh. ¿Qué es esto? Quedan un montón de enemigos, bro. Está campeada esta partida, bro. Esperemos encontrar momentos para revivir por allá. Martín, hola Hegelgar. Hola Tila, hola Lucía. Uy, mi gente, perdí los dobles francos. Disculpen, amiguitos. No. Pero, ¿qué ha pasado, bro? ¿Qué ha pasado aquí? No. No, loco. Qué mala suerte, hermanito. Rayos. Vale, gente. Prepárense porque ahorita ponemos código de equipo, ¿ok? Región Sudamérica. Región Sudamérica, amiguitos. Región Sudamérica. El nuevo código de equipo es... 91-70-001. Ahí se los pongo, ¿eh? Región Sudamérica, mi crack. Región Sudamérica. 91-70-001. Ahí se los comenté también, ¿eh? A ver, mi gente. Faltan... Faltan tres insanos, ¿eh? Región Sudamérica. A ver, nadie se quiere unir, amiguitos. Me pidieron código y nadie se une. 91-70-001. Hola, ¿cómo estás, Chocolatitos? Hola, Dani Cabra. ¿Cómo estás, amiguitos? A ver, ya se están uniendo, ¿eh? Perfecto, ya se unieron por acá. Se unieron tres, hermano. Perfecto. Ya estamos con tres seguidores, ¿eh? Ahí les envío solicitud. Por favor, crack. No cancelen la solicitud, ¿eh? Perfecto. ¡Le salió uno! Vale, me falta unito, amiguitos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Estamos con Sueco. Le acabo de enviar solicitud a todos. Hola, leyenda. ¿Cómo estás? Hola, Noemí. Uy, gente. Vamos a ver cómo nos va porque estamos con dos oros y con un diamante, ¿eh? A ver si estás emparejada con Boxitos. Espero que sí, loquito. No. No, bro. Uy. Hay una escuadra de criminal. Ah, no. Pensé que había otro criminal por allá. Vale, amiguitos, por acá tenemos un criminal. ¿Les parece si lo vamos a cazar o no? Coméntenme en los comentarios. ¿Les gustaría que lo case o no les gustaría que lo case, eh? ¿Les gustaría que los case o no les gustaría que lo case? Hola, Sandra. Aquí lo tenemos, bro, ¿eh? Aquí tenemos al criminal rojito, hermano. Uy, uy, uy. Parece que tendré que cazarlo, ¿eh? Tendré que cazarlo, hermano. Hola, Giovanna. Hola, Sandra. Bienvenida. Hola, Erika. ¿Cómo estás, amiguita? Vale, mi gente. Vamos a cazar a este enemigo, ¿ok? Lo vamos a cazar a este criminal rojito. Así que todo el mundo dejando su lequecito. Y ahora sí, que empiece lo chido, hermanito. Que empiece lo chido. Hola, Osvaldo. ¿Cómo estás? Hola, Craig. Hola, Giovanna. Tu ala. Hola, Alberto. Hola, Frangelis. Hola, Aña. Cabrera. ¿Cómo estás? Hola, Axel. ¿Cómo estás, mi bro? Bienvenido. Ahí, loquito. Vamos a ver dónde cae el criminal rojo. Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde está? Uy, no era ese. No, no era ese, loco. Yo lo vi que cayó por acá por Clocktober, ¿eh? Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Yo soy seguro que lo vi, amitos. Debe estar por acá, hermano, ¿eh? ¿Ustedes lo vieron? No puede ser. Lo perdí de vista, ¿eh? Lo perdí de vista. ¿Dónde está el criminal rojo, hermano? Yo vi que se tiró por acá, ¿eh? Pero por acá parece que no hay nadie, ¿eh? No, no puede ser. Tendremos que ir a buscarlo, entonces, ¿eh? Tenemos que ir a buscar al enemigo, bro. Y ya le he hecho papito. Hola, Brigitte, saluditos. Martín, ¿verdad? Me olvidé tu alias, bro. Ya lo voy a poner luego. Hola, ¿cómo estás, Johanna? Hola, ahí es Teti. Ya estoy pensando en dejar de ser tu fan. ¿Por qué, Brigitte? ¿Qué pasó? ¿Qué te hice, miquín? Saludos para Dylan Novoa. ¿Cómo estás, Dylan? Estoy pensando en dejar tu fan. ¿Pero por qué, Brigitte? ¿Qué pasó? ¿Qué hice para que dejes de ser mi fan? ¿Por qué? No, no me dejes de seguir, amiguita. Ya lo voy a poner, Martín. Luego, cuando me desocupe. Hola, ¿cómo estás, Brigitte? Brigitte, ¿pero qué pasó? Dime, hola, Wita. Saludos para Isaac Molina. ¿Cómo estás, Isaac Movilay? Hola, Greg. Bienvenido, Greg. Ojo con Greg. Ojo con Greg. Vale, vamos a buscar al criminal rojo, ¿ok? Amiguitos. Ahorita lo buscamos, pero necesito un arma de corta distancia para poder dar batalla, ¿eh? Necesito un arma de corta distancia para dar batalla, hermanito. Debe estar por aquí, loquito, ¿eh? A ver. No hay nada por aquí, ¿eh? Saludos para Juan Cruz. Hola, Brigitte. No me dejaste centrar a tu escuela, pero puse el código de equipo, Brigitte. Estamos en la región de Sudamérica. Si eres de otra región, no se va a poder jugar porque eres de otra región. Pero si no llegaste centrar es porque es que son un montón intentando entrar al código de equipo, amiguito. Hola, Anderson. Vale, vamos a buscar a Peppa Pig. En Peppa Pig debe estar ese criminal rojito, ¿eh? En Peppa Pig debe estar el criminal rojo, hermano. Hola, ¿cómo estás, Erick? Hola, Paolexus. ¿Cómo que menos un seguidor, Paolexus? No te voy a desuscribir, ¿eh? Gente, aquí está Paolexus. Hola, Lautaro. Añadme, pues. Soy Naruto. Vale, Naruto. Ya te añado luego. Hola, Craig. ¿Qué pasó, Craig? Saludeme en el siguiente video. Vale, mi King está bien. Vale, chicos. Falta... Solamente nos falta conseguir... ¿Dónde está el criminal rojo, hermano? Debe estar por acá, ¿eh? Ojo con el carro. Pensé que era un enemigo. Hola, Chandal. A ver, mi gente. Uh, 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 uh. Tenimos la cara con 3 chicks, ¿eh? Me hubiese gustado que me toque en la anterior partida para poder dar chupapi, hermano. Pero bueno. A ver, mi gente. Vamos a buscar el criminal rojo. Cázalo. Pero mátalo con todo rojo. ¿Vale, mi crack? Re todo acertado, mi King es. Ahorita, miren. Por acá están curando justamente a mitos. Seguro debe estar el criminal rojo, ¿eh? Seguramente debe estar el criminal rojo ahí, hermanito. Vamos con todo. Hola, Damaris. ¿Cómo estás? Vale, chicos. A la cacería. A la cacería, mitos. A la cacería. Vamos con todo. Bro, ¿cuánto tiempo llevas jugando Free Fire? Como 5 años, hermano. Gente, cuidado, 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 cuidado. Miren, miren. Casi le voy a chupapi. No, te fuiste solito, mi crack. Siempre te vas solito, crack. No está el criminal rojo, ¿eh? No lo veo el criminal rojo. No veo el criminal rojo, hermano. Cuidado, mi King. Cuidado, cuidado, cuidado. No veo el criminal rojo, amiguitos. Oh, que se vienen. Oh, que se vienen, crack. Por favor, sueco. Sueco, párate duro, bro. No hagas amigación, ahorita. Sueco, ten cuidado, mi bro. Sueco, pero no te metas, mi King. Párate duro, mi King, párate duro. No, atrás también tenemos enemigos. No puede ser, que pinche ratón es, loquito. No, mi crack, no puede ser, bro. ¡Ey! No, ya perdimos, bro. No puede ser, loquito. Pero, gente, ataquen, loco. No, es que no te la creo, bro. Qué mala suerte, hermano, ¿eh? Bro, y nos mataron unos bolsitos, bro. No, loquito, qué mala suerte. No puede ser. No, gente, perdí menos 34 puntos. Pero, ¿qué ha pasado, loco? ¿Qué ha pasado aquí, bro? ¿Por qué perdí tantos puntos? De la nada, hermano. De la nada, mi King. No puede ser. Denle listo, por favor. Denle listo. Hola, Brigitte. ¿Cómo estás? Ey, pero voy a crear nuevos códigos de equipo, ¿ok? Nueva escuadra, loquito. Nueva escuadra. No, amiguitos. Necesito tres insanos, por favor. No importa el rango. Necesito que resuelvan, amiguitos. Región Sudamérica, 9403-51. Nuevo código de equipo, crack. Hola, Sandra. Hola, chocolatito. Chicos, acabamos de perder menos 25 puntos. No puede ser, hermano, ¿eh? Todo lo que está... Ey, este ya jugó, crack. Este ya jugó. Este ya jugó, crack. Nuevos seguidores. Nuevos seguidores, amiguitos. 9403-51. Nueva seguidora, mi crack. Perdóname ahí por expulsarte, crack. Pero estamos jugando con nuevos seguidores. Por favor, nuevos seguidores. A ver. 9403-50-01. Vale, ya estamos con un nuevo seguidor. A ver, Brigitte, únete porque ya. Ya, vale. Ya estamos con dos seguidores. Vale, mis quines. Empecémoslas. Listo. Solitud enviada. Y ahora sí, ya empecemos. ¿Cómo se pone el código de equipo? Bueno, te vas... Bueno, es que no sé tampoco, ¿eh? No sé cómo se pone, ¿eh? Creo que te vas aquí donde dice... Pues aquí donde invitan. Y creo que ahí se pone un código. Algo así. Por favor, no cancelen el... El emparejamiento, crack. No cancelen el emparejamiento porque como yo soy el PC, se demora mucho a emparejar. Tendré que expulsarlo, ¿eh? Dale listo a la una. Dale listo a las dos. Y dale listo a las tres. Lo siento, Mickey. No diste el listo, ¿eh? A ver, código de equipo. Vale, ya se unió otro. Listo. Listo, perfecto. Gente, no cancelen el listo porque como yo soy el PC, se demora mucho a emparejar, crack. Hola, Choleiza. ¿Cómo estás? Hola, J.K. Arriendo. Soy esto para ti. Soy gran maestro, cuatro estrellas y me llamo August. A la bestia, August. Juega conmigo, Mickey. Eres insano, bro. Eres insano. Vale, chicos. A ver. Lamentablemente en la anterior partida no ganamos nada, loquito. Por ahí un jugador que se me llamaba soy como estaba haciendo la migración. Estaba así, loquito. Pero bueno. Lo importante es que jugué con nuevos seguidores. Les di la oportunidad para jugar con nuevos. Estamos jugando con nuevos seguidores. Dejo de ser tu fan, pero ¿por qué, Joleiza? ¿Por qué están dejando de ser mis fans, amiguitos? Está tripe en la partida. ¿En serio? ¿En serio está tripe en la partida, loquito? No te creo, ¿eh? No te creo, crack. A ver. A ver, loco. No, Joleiza. ¿Pero qué te hice para que te vayas? ¿Dónde está Trippi? No lo veo, crack. Vamos a Clocktober, ¿ok? ¿Dónde está Trippi? Se de buenas personas. Saluditos para Jair. Martín, lo voy a poner cuando acabes directo, crack. Ahorita estoy ocupadito. Hola, María Ángel. ¿Cómo estás? Llegaste a los 1300 likes. Vamos por otra meta. Muchas gracias, amiguitos, por dejar su like, ¿eh? Vamos a ver si llegamos a la meta. Ahorita de los 2000 likesitos. Cásalo a Trippi, ¿vale, mi crack? Vamos a ver si está por aquí Trippi, ¿eh? Vamos a ver si por aquí está Trippi, loquito. Vamos a cásalo a Trippi. Debe estar por aquí cerquita, ¿eh? A Trippi siempre le gusta caer en mi machaki. Así que de aquí vamos a mi machaki a cásalo, bro. Dejo de ser tu fan, pero ¿por qué están dejando de ser mis fans, amiguitos? ¿Qué está pasando? Soy todos para Luciana. Me llamo la reina. Soy todos para ti, reina. ¿Cómo estás? Gente, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos están dejando de ser mis fans, amiguitos? Me voy a poner triste. ¿Qué les hice, amiguitos? A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, tenemos por aquí la N94, ¿eh? Hola Jefferson. Hola Sandra. Bienvenida. Si quieres te mando mi D, ¿vale, mi crack? A ver. Cuidado que por acá me han dicho que está Trippi, ¿eh? A Trippi le gusta mucho caer en mi machaki. Así que vamos a ver si está por ahí, hermano. ¡Habitos, Jerrel! ¿Cómo estás, Jerrel? Hola Juan Peñalba. ¿Cómo estás, amiguitos? Vale, vámonos a mi machaki. A ver si está Trippi, ¿eh? A ver si está Trippi aquí en la partida. Dime, Jefferson, ¿qué pasó? Saludos para ti. Cristóbal, hola Mauro. A ver, hermano. ¿Por qué estás en directo en dos videos? ¿Cómo así, mi quín? ¿Qué estás hablando? Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Te reto a jugar con la M4-1 con tres chis. Vale, reto aceptado, crack. Vamos a tratar de encontrar por aquí la M4-1. Vale, a Trippi le gusta caer mucho en bienachaki. Así que vamos a ver si está por acá, ¿eh? Kevin, ¿qué pasó? Gente. Gente, yo pongo el código de equipo para que lo pongan, ¿eh? Es que es cuestión también de suerte, amiguitos. Y también de ser rápido. Porque el código de equipo lo colocas y automáticamente entras, crack. Si no entraste es porque fueron demasiado rápidos, crack. No me oyen, mis quienes. No, gente, qué mala suerte. Me cayó de arriba, loco. No puede ser, bro. ¿Dónde está mi escuadra, hermano? Pero no se deje de eliminar. No. Oye, crack. Regresate, regresate, crack. Ve a curarnos, por favor. Ve a curarnos. Ayato, 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 Ayato. Cuidado. Cuidado que... No, Ayato. ¿Pero qué haces? ¿Te regalaste, hermano? ¿Te regalaste? Por favor. Ve a curarnos, mi crack. Ve a curarnos, por favor. Ve a curarnos. Saluditos para Dania, chicos. No puede ser. Nos bajaron, bro. No puede ser. Saluditos para Brian Luis Cueva. A ver. Por favor, crack. Ve a curarnos, por favor. Ve a curarnos. No puede ser, mi crack. Nos perdimos. Perdimos, loquito. No. No puede ser, hermano. Pero ¿por qué tenemos mala suerte? No, mi gente. Nos bajaron a todos. Solamente queda... Queda DPC. A ver, DPC. Ve a curarnos, mi bro. Ve a un corazoncito. Gracias, Natalie, por suscribirte. Hola, Juan. Saluditos para ti. Martín, lo voy a poner... Cuando acabe, directo, Martín. Ya estoy ocupadito. Vale, por favor. Ve a curarnos, mi bro. ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas, mi king? Por ahí no. Por ahí no. Porque hay enemigos. No puede ser, loquito. Pero este no entiende, bro. No entiende, bro. Hola, Alan. ¿Cómo estás? Hola, Lizbeck. Bienvenido, Juan Peñalba. Nada, qué bobo. Nada, alberiado. ¿Pero qué pasa, Jefferson? ¿Por qué tan tóxico, loquito? Hola, Alan. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Vale, ya nos va a curar nuestro amiguito. Por favor, curame a mí, que era para poder revivir, ¿eh? Para poder revivirlos a todos. Hola, Juan Peñalba. ¿Cómo estás? Vamos, 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 vamos. Pero no veo tu idea, Bridget. Vale, mi gente. Vamos a revivir a todos, ¿ok? Aquí, 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 aquí. Aquí hay un corazoncito. Aquí hay un corazoncito. Vale, chicos, tenemos que revivir a todos, gente. No puede ser. No podemos perder así de esa manera, loco, ¿eh? No podemos perder de esa manera. Ey, Jefferson, deja de ser tóxico, loquito. Por ahí me quites bobo. Hola, Iván. ¿Cómo estás? Hola, Isabel. Saluditos para ti. Gracias, Jefferson. Hola, Jessmy. Saluditos. Ahorita cura a mis compitas, ¿eh? Vamos, por favor. Chainlong, cúralos. Chainlong, cúralos. Chainlong, cúralos. Vamos. Hola, Iván. ¿Cómo estás, Iván? Vamos, mi gente. Vamos, vamos, vamos. Tengo que curarlos, ¿eh? Tengo que curarlos. Tengo info de los pases. A ver, mi crack. ¿Cómo son los pases? Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Esto es para ti. Vale, Brigitte. ¿Cómo estás? Vamos, gente. Revive, 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 revive. Revive rápido, revive rápido. Uy, no. Me vinieron a ver. No, loquito, no. No puede ser. No puede ser, gente. No puede ser. No, tengo miedo, loquito. Tengo miedo, bro. No, gente. Voy a perder, creo, ¿eh? Ay. Ay, mi gente. Tengo miedo. Me están cazando, loquito. Ay, hermano. Ay, Dios mío. Vamos. Uh. Uh. Loquito, la zona. La zona, hermano. No puede ser. Dejando su like para poder sobrevivir. Creo que no tengo botiquines, ¿eh? Ay, hermano. Ay, hermano. Ay, hermano. Cúbrate rápido. Cúbrate rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, porque acá vienen, ¿eh? Deben estar viniendo, crack. Uy, loco. Tengo miedo. Tengo miedo que me vengan a buscar, bro. No tengo ninguna arma, crack. No sé geniina por nada del mundo, ¿ok? Crack, no sé geniina por nada del mundo, bro. Porque estamos demasiado en desventaja. No, Ayato. Perdimos a Ayato, loco. No puede ser. Gente, no me dejen solito, por favor. No veo a Trippi, ¿eh? ¿Dónde está Trippi? Mucha gracias. Juega, batalla y gana. ¿Cómo estás, mi king? No, mi gente. Me dejaron solito. ¿Pero qué está pasando con esta escuadra, hermano? Gente, por favor. ¿Qué hicieron, crack? Me tendré que ir a bordear, ¿eh? Y tenemos gente allá en el búnker, hermano. Tenemos gente en el búnker. No puede ser, loquito. Quedo yo solito, por favor. Todos dejando su liquecito. Ay, loquito. Tengo miedo. Tengo miedo, bro. Gana y ya di mi like. Cristóbal Mamani. ¿Cómo estás, mi king? Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Harry. Soy nuevo suscriptor. Me saluda. Por supuesto que sí. Hola, Roxana. Saludos para ti, Roxana. Saludos para Ramón. Saludos para Carlos. Saludos para Leo. Bienvenidos, amiguitos. Estoy solito aquí en la partida clasificatoria. Loquito. No tengo ni moneditas para poder cuidar a mis compas, ¿eh? Tengo miedo, hermano. Tengo miedo, hermano, ¿eh? La zona ya está viniendo, loco. Trippi no está. Pero me dijeron que estaba aquí Trippi, ¿eh? Mira, desde el 5 de enero pase eléctrico calaveras color amarillo. Y en febrero pase chino dragón rojo. A la bestia, hermano. Van a venir nuevos pases, ¿eh? Los nuevos pases van a estar insanos, bro. ¿Cómo que no será Trippi, amiguitos? ¿Cómo así, loco? Me han trolleado. Me han trolleado, amiguitos. ¿Cómo me dijeron que estaba Trippi aquí en la partida, eh? Uy, mi gente, quedo yo solito. Tengo miedo, loquito. Ya te leí, Martín. A ver, mi king. Bro, soy tu 22 con Scar. Puedo entrar acá, claro que sí, mi crack. Tienes que irte con el código de equipo. Ah, verdad. Me hicieron el reto de jugar con la M4-1 con tres chicks, ¿eh? Vale, ahí me la acabo de equipar. Perfecto. Mira, corazón para la suerte. Muchas gracias. Fue la batalla y gana, chicos. Gracias por su corazón amarillitos. Vale, voy a curar a toditos, ¿eh? Voy a curarlos a toditos. Vamos, vamos. Espero que los... Espero que los que están allá en el Super Idol no vengan a rucharme, bro. Porque no haya vale hecho papi moñaño, ¿eh? Están ahí, están ahí, loquito. Yo sé que están ahí. Uy, mi bro, tengo miedo. Tengo miedo, bro. Vale. A ver. Estoy solito, hermano. Espero que... Vale, gente. A ver, amiguitos. Por favor, váyanse a un lugar seguro, ¿ok? No vengan para acá porque yo estoy en desventaja, hermano. Yo estoy en desventaja. Hola, Ángel. No, te dije que estaba en línea. Ah, ya entendí, crack. Bueno, bueno, no importa, no importa. Chicos, váyanse a un lugar seguro, por favor. Oye, Harry, no te conocía hoy, ¿en serio? Bueno, bienvenida. Danny Rios, sí. Gente, los que se quieran unir en el código de equipo, ¿ok? En el próximo código de equipo, cracks. Vale, está bien, Martín. Hola, Silvia. Hola, Estela. ¿Cómo estás? Soy todos para ti, Camilo. Bienvenido. No, pero... Pero, pero... ¿Qué hacen, cracks? ¿Pero qué hacen? Ah, que por acá tenemos enemigos. No puede ser, loco. Tenemos gente allá arriba, ¿eh? Rayos, no puede ser, bro. Hay que correr de aquí, hay que escapar de aquí, ¿eh? Hay que escapar de aquí, ¿eh? Hola, Sara Muñoz. Hola, Daniel Moreno. Hola, Alejandro. Bienvenido. Ey, sígueme, mito. Vámonos, vámonos juntos, vámonos juntos. Si alguien puede curar el compita que lo cure, ¿eh? Por favor. Hola, Goa. ¿Cómo estás? Hola, Ángel Ávalos. Bienvenido. Hola, Diane Royce. Bienvenido, mi crack. Hola, Kevin Lugones. Hola, Alejandro Inglese. Bienvenido. Hola, Eric Morales. Vamos a la zona segura, ¿ok? Vamos a la zona segura, crack. Pero rápido, rápido, rápido. Porque por acá deben haber enemigos, ¿eh? Vamos por debajo. Aunque por acá tenemos moneditas, crack. Pero no me voy a llevar por 200 monedas, hermano. Quiero que creas. Gracias, Juan Batalla. Gracias, juega Batalla, perdón. Hola, soy viejo suscriptor, bro. Bienvenido, Virgilina. ¿Cómo estás? Te mando mi deportito. Vale, Virgil, está bien. Hola, Diego. Hola, Daniel. Ya estamos en zona, ¿eh? Ya estamos en zona. A ver, dime, dime, Martín. ¿Qué está qué? ¿Qué haces teca qué? ¿Cómo así? ¿Cuándo haces otro directo? En estos días, mi crack. Por eso necesito que se suscriban y activen la campanita para que les pueda notificar cada vez que yo va a directo, cracks. Activen la campanita, ¿eh? Si la tenía activada, vuelvan a activar porque YouTube como que está fallando últimamente, ¿eh? A ver, hermano. Ya estamos en zona. Ya estamos en zona, por favor. Espero y la ganemos, ¿sí? Espero y la ganemos. Está Trippi en línea. Invita. No, es que no puedo invitar a Trippi porque debe estar grabando, crack. Trippi no juega mucho, ¿eh? Estos suscriptores de los 500, crack. Muchas gracias, crack. Uy, gente, gente, aquí. Bueno, es mi compita, es mi compita. Vale, 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 vale. No sé dónde están los enemigos, pero quedan 12, crack. No, ¿qué haces, crack? ¿Por qué me encierras, bro? Ey, vámonos para allá. Vámonos para allá. Vámonos para allá para la casita de segundo piso, ¿ok? Te quiero mucho. Gracias, amiguito. Yo también te quiero mucho. Yo estoy suscrito y siempre activo la campanita. Muchas gracias, Jefferson. Hola, Francisco de Esteban. Bienvenido. Mucho cuidado, loco. A ver, a ver, a ver, a ver. Por acá no hay enemigos. Qué raro, ¿eh? Quedan 12 escuadras aún. Necesito irme una cintita para poderle tres chips, ¿eh? Uy, loco. Perfecto, aquí nos quedamos, ¿eh? Vamos a ver dónde será la siguiente zona. Gracias, Jefferson. No, 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 no. No sé dónde es la siguiente zona, ¿eh? Espero que sea por acá. No, no puede ser. Tenemos que irnos para allá, amiguin. Vámonos para allá, para allá, para allá. Sígueme, crack, sígueme. Te llevo, te llevo, te llevo. Tenemos que seguir a la zona, mitos. Porque no, ya valimos, ¿eh? Gente por acá, gente por acá, gente por acá. Gente por acá, hermano. Gente por acá. Tengan cuidado, loquito. Tengan cuidado. No, el carro, crack. Ven, ven, ven. Ven, curame, crack. ¿Quién puso ese carro, bro? Uy, buena, 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 buena. Buena, 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 buena. No, mi crack. Estuvo cerca. Ojo que aquí vienen, ¿eh? Ojo que aquí vienen. No puede ser, no los veo, ¿eh? No los veo. Vamos a la casita de acá, ¿eh? No los veo, crack. No los veo. Están por aquí. Ya los di, ya los di, ya los di. Está tocado, ¿eh? Está tocado. Que puede romperle la pared. Bueno. Pal piso, pal piso, pal piso. Gente, faltan dos nada más. Todo el mundo comentando con su corazón amarillito. Faltan dos enemigos y la ganamos, amiguitos. Vamos a rucheo, crack. A rucheo, hermanito. Si me da el éxito, mírenlos, 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 mírenlos. Mírenlos. Están por ahí. Cuidado que tienen doble franco, ¿eh? Uy, es insano, bro. Es insano, bro. Pinche ratoncito. ¡Pal piso! Falta un hito, crack. Falta un hito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo, ¿eh? Falta uno, hermano. Falta uno y la ganamos, amiguitos. Todo el mundo dejando su like y su corazón amarillito. Ah, sí, ya la ganamos, bro. Ya la ganamos. A ver, si nos eliminas porque somos mancos, ¿eh? Solamente es un hito, bro. Pero no lo veo, ¿eh? Ahí está atrás, está atrás, está atrás. Vale, vale. Al ataque, crack. Al ataque, al ataque, al ataque, al ataque. Con todo. Mírenlo, mírenlo. Se corrió para acá, ¿eh? Ojo, ojo. Cogió un carro, cogió un carro, cogió un carro. Rompe el carro, crack. Agárrenlo, agárrenlo. ¡Vamos! La ganamos, amiguitos. ¡Suu! Sacamos del bullar, hermano. Hola, lluvino de mí. Hola, Virgelia. Vamos, amiguitos. La ganamos, bro. Buenísima, amiguitos. Logramos ganarla, hermanito. ¡Wuhu! A ver, ¿cuántos puntos nos sumaron? Más 32, hermano, ¿eh? Más 32 puntos, loquito. Qué buena, qué buena, bro. Dime, Martín. ¿Cuál es tu ausencia? Yo te la muestro, mi king. Vamos, loquito. Qué buena partida, hermano, ¿eh? Qué buena partida, ¿eh? Esta es mi sensibilidad, crack. Por si la quieren, crack. Tómale captura. Esta es mi sensibilidad. Código de equipo. Vale, 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 vale. Nuevo código, nuevo código, nuevo código. Nuevo código, amiguitos. A ver, atentos. Sea atentos. Nuevo código de equipo. 0, 0, 14, 42. Ahí se los comento en el chat, ¿eh? Ahí se los comento en el chat. 0, 0, 0, 14, 42. Perdón. A ver, cracks. 0, 0, 0, 14, 42. A ver, ¿quién se une? ¿Quién se une, mi king? ¿Quién se une? Ya estamos. Estamos completos, cracks. Hola, Gustavo. Hola, Yubi. Por acá está Martín. Por aquí está Gabriel y por aquí está Jairo. Bienvenidos, amiguitos. Vamos a jugar otra partida para ver cómo nos va, loquito. Qué buena partida, hermano. Qué buena partida, loquito. Es que le hemos dado todo, ¿eh? Hola, Frangelis. ¿Necesitas un precisero? Por supuesto que sí, mi crack. Necesito un precisero acá, ¿eh? Hola, Erick. ¿Cómo estás? Vale, ya emparejo, amiguitos. Vamos a ver cómo nos va en esta partida, ¿ok? Invita a Paolexus. Uy, verdad. Lo voy a invitar, ¿eh? A ver si quieras jugar conmigo. Miren, acá está de nuevo el criminal rojo, hermano. Está de nuevo el escuadrón, el criminal rojo, loquito. ¿Lo cazamos o no lo cazamos, eh? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen, amiguitos? ¿Lo cazamos o no lo cazamos? Mírenlo, acá está, ¿eh? Vamos a cazarlo, vamos a cazarlo, hermanito. Vamos a cazarlo. El estilo de la batalla. ¿Por qué mala? ¿Por qué me dicen mala? No le, no le dale, no dale saca a alguien. ¿Cómo así? Sí saqué, gente. Puse nuevo código de equipo, amiguitos. A ver, ¿para dónde caemos? Ah, el criminal rojo, el criminal rojo. No, ese no es. A ver, a ver. No lo veo, no se tira. No se tira. No se tira aún, ¿eh? Creo que está abajo, miren. Está abajo. Creo que es él. A ver, comenten si es él, ¿eh? Creo que es él, amiguitos, ¿eh? Sí, es él, es él, creo. No, no es él. ¿Dónde está? Miren, por allá vienen dos escuadras más, ¿eh? Sí, ahorita lo cazamos, amiguitos. Dale, loco, tú puedes. Muchas gracias, crack. Vamos, vamos. Que sí podemos. Sí podemos, crack. Ahorita cazamos al criminal rojo, ¿ok? Vamos a chetarnos rápido. Vamos a... Uy, cuidado que tenemos a tres escuadras por acá, por cierto, ¿eh? Este pinche ratoncito. Te robó todas las armas. Pinche ratón. ¿Qué pasa, bro? Nadie dispare granja, lechito, ¿eh? Cuidado, cuidado. Que tenemos dos escuadras por acá. No, Martín. No, Martín. Puede ser, loco. Lo bajaron, lo bajaron. Uy, bro, hay que escapar de aquí. Hay que escapar de aquí, bro, porque no quiero. Son dos escuadras, ¿eh? Te quiero. Yo también te quiero, Marcos. Vámonos, loquito. Corre, losito Winnie Pooh. Qué malo, Harry. ¿Cómo así? Vámonos, misquines. Vamos para acá, Teristúa, ¿eh? Uy, loco, es que no podemos. Son dos escuadras. Va a ser imposible, ¿eh? Va a ser imposible, loquito. A ver. Vámonos para Teristúa, porque tenemos dos escuadras ahí atracito. What's up? Hola, Brigitte. Voy a dejarte de tu fan. Pero, Brigitte, ya comentaste el idéntico y todo, me imagino, ¿eh? Ya cuando termine directo te agrego, crack. Hola, tú, soy yo. ¿Cómo estás? Hola, Leonel. Bienvenido. Hola, Policarpo. No me dejes entrar. Elimina, amigos. Te voy a invitar solito. Vale, mi crack. Está bien. Vale, vámonos para abajo, ¿eh? Vamos a buscar el criminal rojo. Debe estar por acá, ¿eh? No, no, no dejes entrar a nadie para que yo entre. Es que no se puede, amigos. Cuando uno comparte el código de equipo, este, no, no se puede, no puedo dejar de entrar porque es el código de equipo y entras automáticamente, crack. Por eso hay que ser rápido, bro. A ver, no está por aquí el criminal, el criminal rojo, ¿eh? No lo veo. Me faltan doscientas monedas para curar a mi compa Martín. Yo también te quiero mucho, crack. Hola, Cristian. Cásate conmigo. ¿Cómo así? ¿Hey? Hey, loquitos. Hola, Cristian Móvil. Soy el criminal rojo. Ando viendo el directo. ¿En serio, crack? ¿Es el criminal rojo? A ver, hazme la migración y te creo, crack. Hazme la migración y te creo. Hola, William. ¿Cómo estás? Hola, Jocelyn. Bienvenido, Juan Vera. ¿Cómo estás, amiguito? Eh, chicos, síganme en Instagram porque ahí regaló muchas cositas. No, bro, pero lo bajé. ¿Pero dónde está mi escuadra, loco? Lo bajé, bro. No, ese tiene la habilidad de Zodnia, bro. Quiero que la nerfeen ya, bro. Buena, 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 Winniepoo. Buena, buena, buena. Gente, le di un buen pico de Daz y no sé cómo me eliminó, bro. ¿Qué fue eso? Jairo, ve. Jairo, ve a curarnos, por favor. No, ya bailó el Winniepoo. Ya bailó el Winniepoo. Winniepoo, si puedes, enciérrate en la tinta de Don Pepe, eh. Enciérrate en la tinta de Don Pepe, bro. Es tu única opción. Al menos, curate a alguien, bro. Enciérrate, Miki, enciérrate. Buena, 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 buena. Buena, Gabriel, buenísima. Pero, cura no. Pero. Buena, 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 Miki, buena, buena, buena. Ya te curamos, Miki, ya te curamos. No te preocupes, Winniepoo. Yo te voy a ir a curar aquí en el corazoncito. Buen trabajo, loquito. Hola, Isaac. Hola, Jocelyn. ¿Cómo estás? No, me están... Ah, están cazando a Martín, loquito. Uy, es que esto se pone complicado, hermano, eh. Esto se pone complicado, loco, porque tenemos un montón de enemigos, bro. No encuentro al criminal rojo, de hecho. Gracias, PeruanaFF. Bienvenido, PeruanaFF. ¿Cómo estás, loquito? A ver, ¿listo? A ver, hermanito. A ver, loquito. ¿Cómo sales en TikTok, brilli? No viene nadie, no viene nadie, eh. Vamos, vamos. Gracias, PeruanaFF. Te lo agradezco muchísimo. Hola, Flavio. El poder está en ti. Claro que sí. A ver, no viene nadie. Ahí te curo, Miki, ahí te curo. Ojo que no viene nadie, eh. Listo, listo, listo. Ya lo curé, ya lo curé, Amito. Ya lo curé. Perfecto. Hola, Estetit. ¿Cómo estás, Estetit? Bienvenida. Hola, estoy Rodrigo. ¿Cómo estás, loquito? Uy, mi gente. Esto se pone complicado, eh. Esto se está poniendo complicado, hermano. No, Martín. Lo bajaron a Martín, loquito. Rayo, voy a ver si lo puedo curar por acá, eh. Voy a ver si lo puedo curar por acá, loco. Yo solamente tengo 400 moneditas, eh. Saludos para ti, Sebas. ¿Cómo estás, Cebitas? A ver, me voy a la tienda de Don Pepe para ver si lo puedo curar. Hola, William. ¿Puede ser mi maestro? Por supuesto que sí, Amito. Saludos para ti, Rodrigo. Hola, Jonathan. Saludos para Jairo. Entitú, brilli. Vale, brilli. Está bien. Hola, Rom. Hola, Alejandro. Saludos para Alejandro Rodríguez. Uy, uy. Acá hay un carrito. Parece que por acá hay un enemigo, eh. ¿Cómo te volteas influencer subiendo videos, amiguito? A ver. Listo, perfecto. ¿Qué tenemos por acá? La UG. Perfecto, amiguitos. Elimina uno. Te voy a pedir uno a uno. Siete a cero. No juego mucho a PvP, Amito. Yo soy mango en PvP, crack. Hola, Luis Caminos. ¿Cómo estás? Uy, ¿qué anda por acá? Ah, bueno. Es mi compita. Es mi compita. A ver, vámonos para arriba. Si podemos encontrar enemigos. ¿Puedo jugar contigo? Por supuesto que sí, Amito. Hola, 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 hola. Moisés Aguirre. ¿Cómo estás, Moisésito? Bienvenido, amiguin. Vamos, quítanos. Vámonos, vamos. Hola, Maribel. ¿En qué región? Región Sudamérica. Saludos para ti, Mr. Argentina Country Vals. Saludos, Fernando. Saludos. Vale, Jefferson. Vuelve pronto, crack. Hola, Dila. Hola, Tizuyu. Hola, Natalie. Hola, Lauti. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. A ver, no hay enemigos por acá, loquito, eh. No hay nadie por acá, pero ojo. Hay que tener mucho cuidado. Hola, Ángel Armando. Necesito una P40, amiguitos. Una MP40. No me voy a entrar a tu equipo. Uy, es que están entrando muchos, amiguitos, eh. Entran muchos seguidores. Cuídate mucho, divina Samsung. Vale, Brigitte, envíame, envíame, envíame el nombre de TikTok, eh. Vale, Jefferson. Espero que vuelvas pronto, crack. A ver, necesito microchics, eh. Hola, Alexander. Hola, Rodrigo. Bienvenidos, amiguitos. Vale, no hay enemigos por acá, eh. Qué raro, bro. Qué raro. Vale, ya tengo para un microchics más. Tienen cuidado porque estamos en Pipo Pig, eh. Soy Tos Matías. Bienvenidos, crack. Listo, perfecto. Me falta... Uy, ya tengo tres ya. Listo, perfecto, amiguitos. Ya tenemos la SCAR con tres chics, eh. Región de Sudamérica. Gente, 5.000 likes. Vamos, déjense las gracias, Edgardo. Muchas gracias, Mickey. Gracias por apoyar el directo, crack. Gracias por apoyar el directo, crack. Ese es un buen moderador. Gracias, Edgardo. Hola, Alexander. ¿Cómo estás? Hola, Elizabeth. Hola, Bran. Bienvenido, Jenny. ¿Cómo estás, amiguita? Gente, no encuentro enemigos. Qué raro, bro. Estamos en Pipo Pig. No hay enemigos. Hola, Alexander. ¿Cómo estás? No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Vale. El catigado. Está bien, mi crack. No veo a nadie, no veo a nadie, crack. No veo a nadie. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Hola, Nabela. Bienvenida. No veo a nadie, crack. A ver, me falta... Uy, la habilidad es que es gratis, bro. No, mi Scar. ¿Dónde dejé mi Scar? Ey, mi Scar, bro. Y mi Scar con tres chicks. Y mi Scar con tres chicks. ¿Dónde está? ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó con mi Scar? ¿Qué pasó? ¿Tú la tienes, crack? No, tú no la tienes, bro. Ah, tú te la llevaste. Gracias, Winifu. Gracias, gracias, Gabriel. Gente, yo pensé que había pasado con mi Scar. Hola, Pedrito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Mari. Vale, chicos. Vámonos para acá, eh. Llévate el MP5 al 2. ¿Dónde está? Uy, gente, por acá están curando. Están curando, gente. Están curando. Vamos a cazarlos. Vamos a cazarlos, crack. Vamos a cazarlos. Que empiece la guerra de escuadras, hermano. Uy, se vino otra escuadra. Cuidado. No, no te vayas, Martín. No te vayas. Tranquilo. Pero, ¿qué haces, Martín? No dispare, bro. Eso te escuadra, hermano. No, loco. No debiste disparar. Era caerle de sorpresa, eh. Son dos escuadras, loquito, eh. Tranquilo, Martín. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, querés. Tranquilo. Todavía no hay que irnos a rucheo, eh. Son dos escuadras, hermano. Vengan a la piedrita. Vengan a la piedrita. Vengan a la piedrita. Vengan a la piedrita. Aquí estamos seguros, eh. Miren, pinche ratoncito. Miren el pinche ratoncito. No los veo, eh. Uy, pega duro, bro. Pega duro, loco. No. No, gente. Me dio un buen picotazo, eh. Te dan cuidado atrás también. Necesito una mía al 4, loco. No tengo. Uy, no puede ser, bro. Gracias, gracias, Martín. Gracias. No los veo, eh. Gracias, Jefferson. Uy. Buen, 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 buena, 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 buena. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos por acá. Vámonos por acá. Gracias, Zeca, por apoyar el directito. Gente, dejen su liquecito. Vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo. Uy, hermano. Uy, hermano. Pero pegan duro, hermano. Están allá arriba, bro. Se vinieron con todo, loco, eh. Estuvo cerca, loco. Casi me dan chupar pie, hermano. Chumar, mi mamá. No, loco. Ya no tengo batiquines, eh. No puede ser, bro. Es que no te la creo. No. Pero ¿dónde acaba la zona, bro? Uy, gente, 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 gente. Gente, gente, yo no tengo batiquines, eh. No, mis quines. Resitan, cracks. No, es que son cuatro, hermano. ¡Mira, hay que aprovechar ahí! Uy, loco. No, mi crack. Resite, resiste, crack. Resite. No puede ser, bro. No puede ser. Ese es el mejor. Muchas gracias, mi king. No puede ser, bro. Vengan duro, eh. Uy, loco. Uy, loco. No puede ser. No puede ser, hermano. Cúrame, cúrame, Winniepoo. Cúrame, cúrame, Winniepoo. No, la zona, la zona, crack. No puede ser, bro. Puede ser, bro. Puede ser, loco. No tengo batiquines, eh. Uy, hermano. Esto se puso complicado, loco. Uy, gente. Todos comenzando un corazón amarillito. Por favor. Ay, espero que por acá haya batiquines. No. Vente, vente, mi crack. Vente, vente. Toma, 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 toma. Toma, crack, toma. Ven, cúrame, crack. Ven, cúrame. Ay, esto se buggeó. Se me buggeó. Ven, cúrame, King. Cúrame, mi king, ven. Ay, se me ha buggeado. No, mi crack. Te dije que me vengas a curar, bro. Y ahora, ¿cómo yo salgo de aquí, loco? Yo solito acá, bro. Hola, Maribel. ¿Cómo estás? Hola, nada, chicos. No, ya vale. Ya vale, crack. Buena, 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 buena. No, quedo yo solita, mi tostado, comentando un corazón amarillito. Ya no tengo batiquines, bro. No, mi gente. Veo cómo hago, bro. Demonio, pinche ratón. No estoy de la nada, bro. Ay, me cayó. No, gente. No puede ser, bro. Perdimos, loquito. Yo quedé solito también, ¿eh? Yo quedé solito. No puede ser, loquito. Perdimos. Perdimos, amiguitos. Qué mala suerte, bro. No puede ser, amiguitos. Pero bueno, buena partida, la verdad. Buena partida, crack. Le voy a enviar solicitud ahí, ¿eh? Buena partida, amiguitos. No, gente. No, gente. A ver, ¿cuántos puntos me sumaron? No vi. Siguiente desafío. ¿Qué es eso? No vi cuántos puntos me sumaron, ¿eh? Bueno, no me acuerdo. Bueno, amiguitos. Yo me tengo que ir. Muchas gracias por estar aquí en el directito. Se los agradezco muchísimo, de verdad. De todo corazón. Gracias por estar aquí en el directito. Gracias por comentar un corazoncito amarito. Los quiero muchísimo, de verdad, ¿eh? Son los mejores, amiguitos. Nos vemos. No sé si mañana hay directo. Igual activen la campanita, crack. Activen la campanita para que les pueda notificar cada vez que yo va directo. Así que nos vemos, amiguitos. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos, amiguitos. Adiós, ¿eh? Cuídense mucho. Cuídense mucho, amiguitos. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? A ver, voy a mandar saluditos. Comenten quién quiere saluditos, crack. Voy a mandar saluditos con mi cara, ¿eh? Hola, William. ¿Cómo estás? Saluditos para Miguel Campos. Saluditos para Matías FF. Bienvenido, amiguitos. Saluditos para David. Gente, me tengo que ir, ¿eh? Me tengo que ir, amiguitos, así que muchas gracias por estar aquí en directito. Los quiero mucho. Gracias por dejar tu like. Gracias por compartir el directo. Gracias por suscribirte. Y gracias por activar la campanita, que es lo más importante, amiguitos. Así que nos vemos. Cuídense mucho. Hola, Brian Luis. ¿Cómo estás? Te queremos. Muchas gracias, jamás. Feliz noche. Cuida también, Jefferson. Cuídate mucho, crack. Hola, Juega Batalla. Cuídate mucho. María Guadalupe. Hola, ¿cómo estás? Bueno, amiguitos. Me tengo que ir. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias, crack. Nos vemos. Hola, Maxi. Hola, Gustavo. Hola, Maxidal. Hola, Ale. ¿Cómo estás, amiguitos? Bienvenida. Adiós, Edgardo. Muchas gracias por pegar el directito. Muchas gracias, Edgardo Dogs. Hola, Ale. Hola, Edder, chicos. Me voy. Adiósito. Hasta la próxima, amiguitos. Adiós. Erran en Fenaplo. Erran en Fenaplo. Erran en Fenaplo. Flo, 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 flo. Adiós. Erran en Fenaplo. Erran en Fenaplo. Erran en Fenaplo. Gracias por ver el video.